Hoy, de Alfred de Muset, leemos el libro Las dos amantes. El autor empezó a estudiar a los nueve años en el Colegio Enrique IV, donde obtendría el premio de disertación literaria en el concurso general. Gracias a Paul Foscher, cuñado de Víctor Hugo, empieza sus diecisiete años a frecuentar el Cenáculo, así como el Salón de Charles Nodier en la Biblioteca del Arsenal. Después de ejercitarse con la medicina, el derecho, el dibujo en inglés y el piano, fue uno de los primeros escritores en adoptar la estética romántica. Ahora, sin más preámbulo, demos comienzo al libro Las dos amantes. Espero que sea de tu agrado. Las dos amantes. Un libro de Alfred de Muset. ¿Creéis, señora, que es posible estar enamorado a la vez de dos personas? Si alguien me hubiera hecho esta pregunta, yo habría respondido que no. Y sin embargo, así le ha sucedido a un amigo mío cuya historia voy a contaros para convenceros. Generalmente, cuando se trata de justificar dos amores simultáneos, se recurre a los contrastes. Una es alta, otra es baja. Una tiene quince abriles, otra ha cumplido los treinta y, en fin. Se pretende probar que dos mujeres de edad, tipo y caracteres distintos pueden inspirar a la vez dos pasiones distintas también. Para justificar mi caso, ni siquiera tengo ese pretexto en mi favor, pues las dos mujeres a que me refiero hasta se parecían un poco. Verdad que la una era casada y la otra viuda, la una rica, la otra pobre. Pero contaban casi los mismos años y las dos eran menudas y morenas. Aunque ni hermanas ni primas tenían cierto aire de familia, los mismos ojos y grandes, la misma gentileza, eran dos hembras semejantes. No os asustéis que la llame así. En esta historia no ha de haber ninguna mala interpretación. Antes de seguir hablando de ellas, debemos hablar de nuestro héroe. Vivía en París un joven al que llamaremos Valentín. Era tan extravagante que su extraña vida había servido de estudio a cuantos filósofos se dedican a observar el espíritu humano. Podemos decir que en él se daban dos personalidades diferentes. Al verle, un día habríais tomado por petrimestres de la regencia su tono banal, su chambergo ladeado y su apariencia de barbilingo pródigo y divertido os hubieran recordado los tacones rojos de otros tiempos. Pero al siguiente día no os había parecido más que un modesto estudiante provinciano paseando su libro bajo el brazo. Hoy iba en carroza y arrojaba el dinero a manos llenas y mañana apenas tenía para comer, buscando así el modo de que cada instante fuera perfecto. En el placer todo había de ser placer y procuraba no turbar su alegría con un momento de tedio. Si tenía un palco en la ópera para que la noche fuera completa, quería que el coche que le llevase se deslizase suavemente, que le hubieran servido una buena cena y que no les disgustasen antes de salir de casa. Pero con igual conformidad se bebía un vaso de peleón en cualquier mesón o ventorro y se confundía plebellamente en el patio del teatro. Y aunque se adaptaba fácilmente al medio, en sus extravagancias siempre seguía cierta lógica, de manera que los dos hombres distintos que en él existían jamás se confundieran. Tan extraño carácter se debía a dos causas, poca fortuna y excesivo amor al placer. La familia de Valentín gozaba de cierto desahogo, mas sin pasar de una honrada mediocridad, unos doce mil francos al año que distribuidos con orden y economía no son para morirse de hambre, pero tampoco para dar festines cuando toda una familia vive de ellos. A pesar de eso, por un capricho del destino, Valentín nació con los mismos gustos y aficiones que el hijo de un gran señor. A padre Ávaro suele decirse hijo pródigo. A padres económicos, hijo gastador. Así lo quiera la tan por todo admirada Providencia. Valentín había estudiado Derecho y era un abogado sin pleitos, profesión muy corriente hoy en día. Con el dinero que le daba su padre y lo que ganaba de vez en cuando hubiera podido vivir muy bien, pero prefería gastárselo de una vez y privarse de todo al día siguiente. ¿Recordáis, señora, esas margaritas que los niños desfloran hoja a hoja? Mucho, dicen al arrancar la primera, regular a la segunda y nada a la tercera. Así hacía Valentín, con los días de su vida, aún suprimiendo el regular que no podía sufrir. Para que le conozcáis mejor, os contaré un rasgo de su infancia. A los diez o once años dormía en su cuarto pequeño y contigo a la alcoba de su madre. En aquel cuarto triste y oscuro, atestado de polvorientos armarios, trastos y ropas, había, entre otros, un antiguo retrato con hermoso marco dorado. Cuando por las mañanas entraba el sol hasta el retrato Valentín, arrodillándose en el lecho se acercaba a él con gran delicia y apoyando su frente en la esquina del marco, permanecía horas enteras mientras le creían dormido. Los rayos de luz, al reflejarse en los dorados, le envolvían en una especie de aureola que deslumbraba sus ojos. Un éxtasis extraño se apoderaba de él y mil sueños pasaban por su mente. Cuanto más viva era la claridad, su corazón se dilataba más y cuando, fatigados por el resplandor, apartaba sus ojos, cerraba los párpados, gozando en seguir curiosamente la degradación de tonos de esa mancha rojiza que se fija en nuestra retina tras haber mirado largo rato el sol y volvía de nuevo a su contemplación, sumiéndose en un éxtasis cada vez más profundo. Esto fue, me ha confesado él mismo, lo que le hizo aficionarse apasionadamente por el oro y el sol. Dos cosas divinas. El instinto de su pasión nativa guió sus primeros pasos. En el colegio sólo se trataba con los colegiales más ricos que él, no por orgullo sino por afición. De precoz inteligencia en sus estudios influyó menos el amor propio que un cierto deseo de distinción. Y lloraba en clase ante todos cuando, llegado el sábado, perdía su puesto en el banco de honor. Ya iba a dar fin a las humanidades que estudiaba con gran entusiasmo, cuando una dama, amiga de su madre, le regaló una hermosa turquesa. Desde entonces, en vez de escuchar la lección, se distraía contemplando la sortija que relucía en su dedo con una prematura devoción por el oro, tal como puede presentirla un niño curioso. Llegado el niño hombre, pronto dio sus frutos tan peligrosa inclinación. Dueño de su libertad, se entregó sin reflexión alguna a la vida irregular de los ricos herederos. Alegre por naturaleza y sin miedo al porvenir, nunca pensó en su pobreza, pero el mundo se la hizo ver. Su nombre le autorizaba a tratar de igual a igual a otros jóvenes que no tenían sobre él más ventaja que su fortuna. Y admitido por ellos, ¿cómo imitarlos? Los padres de Valentín vivían en el campo, y él con pretexto de sus estudios permanecía en París sin hacer otra cosa que pasearse por las tucherías y el boulevard. Ocupación muy a propósito para él. Pero cuando sus amigos le abandonaban para montar a caballo, le era forzoso quedarse a pie, desairado y solitario. El sastre le fiaba, más, ¿para qué sirve el traje si está la bolsa vacía? Y su bolsa lo estaba a las tres cuartas partes del año. Demasiado orgulloso para vivir a costa de nadie, tenía bien cuidado el disimular sus secretos motivos de abstinencia. Y rechazaba desteñosamente las fiestas y placeres a que no podía contribuir con su bolsillo, procurando no dejarse ver entre los ricos más que en sus días de abundancia. Esta situación conservaba con gran dificultad, se vino abajo ante la voluntad paterna. Fue necesario elegir una ocupación. Y Valentín entró en una casa de banca. Poco le agradó su empleo y mucho menos el trabajo cotidiano, e iba cabizbajo a la oficina porque habría necesitado renunciar a sus amigos al mismo tiempo que a su libertad. No se avergonzaba, pero se aburría. Cuando llegaba el día de la avena dorada, que dice Andrés Chenier, una fiebre especial le deforaba. Si tenía que hacer algún pago o alguna compra, la presencia del oro le perturbaba hasta tal punto que perdía el juicio. Apenas veía brillar en sus manos el precioso metal, sentía palpitar su corazón y sólo pensaba en correr a gastarlo. Correr está mal dicho. En días semejantes no corría porque alquilaba el coche más lujoso y haciéndose llevar a la peña de Cancalé reclinado en el asiento, respirando el aire puro o fumando un cigarro, se dejaba balancear muellemente sin cuidarse del mañana. Y sin embargo al siguiente día, como todos, volvía a ser el empleado de siempre. Mas nada le importaba con tal de satisfacer su capricho a toda costa. De este modo, el sueldo del mes evaporaba en un solo día. Decía que pasaba soñando sus horas adversas y sus horas propicias realizando sus sueños. Y tan pronto se le veía en París a lo gran señor como derrotado y solitario por las afueras, lo que prueba que no era vanidoso. Hacía además sus extravagancias con la naturalidad de un gran señor que se permite un capricho. He ahí un buen empleado, ¿me diréis tanto que le pusieron en la calle? Con la libertad y el ocio renacieron las tentaciones de todas clases. Cuando se tiene muchos deseos, pocos años y poco dinero se corre el peligro de hacer tonterías. Valentín las hizo muy grandes. Llevado siempre de la manía de realizar sus sueños, acabó por tener los sueños más disparatados. Se le ocurría, por ejemplo, experimentar las delicias de una vida de cien mil francos de renta. Y he aquí a mi atolondrado amigo procediendo durante todo un día ni más ni menos que si realmente fuera el personaje en cuestión. Imaginaos hasta dónde puede conducir esto con un poco de inteligencia y curiosidad. En cuanto a los razonamientos que hacía Valentín para justificar su vida eran harto divertidos. Pretendía que a cada mortal le corresponde de derecho una determinada cantidad de alegría y la comparaba con una copa llena que los ábaros vacían gota a gota y que él se bebía grandes tragos. Yo no cuento los días decía sino los placeres y el día en que me gasto veinticinco luises me hago cuenta que tengo ciento ochenta y dos mil quinientas libras de renta. A pesar de semejantes locuras el amor a su madre se conservaba puro en el corazón de Valentín. Verdad que su madre siempre le mimó lo que se dice que es perjudicar a un hijo pero en todo caso es el mejor y más natural de los perjurios. La que dio el ser a Valentín hizo todo lo posible porque la vida le fuese agradable. No era rica como sabéis y si hubiera ido guardando cuantos escudos diera en secreto a su adorado hijo habrían formado una bonita pila. El único freno que contuvo a Valentín entre tanto desorden fue el temor de disgustar a su madre y esta idea le siguió siempre siendo lo que abrió su corazón a todo pensamiento noble y a todo sentimiento honrado. Aquel amor dio a Valentín la clave de un mundo que acaso sin él jamás hubiera comprendido. No sé quién dijo que el que es querido por alguien nunca será desgraciado del todo. También hubiera podido decir el que ama a su madre jamás puede ser malo del todo. Cuando Valentín se encerraba en su cuarto después de haberle fracasado alguna empresa alicaído cabizbajo su madre entraba a consolarle. ¿Quién puede contar la paciencia los cuidados las atenciones en apariencias fáciles y las pequeñas alegrías interiores que son prueba silenciosa del cariño y que hacen la vida dulce y ligera? Ya de pasada os citaré un ejemplo. Un día que Valentín vació su bolsa en el juego volvió a su casa malhumorado con los codos en la mesa y la cabeza entre las manos entregaba sus ideas sombrías cuando entró su madre con un gran ramo de rosas en un vaso de agua que colocó dulcemente junto a él. Valentín levantó los ojos agradecido y su madre le dijo sonriendo todas todas me han costado unos ochavas ya ves que no son caras a pesar de lo cual el ramo es magnífico a solas Valentín sintió un vivo perfume que le pareció más vivo por la misma excitación que le dominaba no sabría deciros qué impresión produjo en él una tan dulce sensación un placer tan sencillo y tan inesperado pensó en lo que había perdido y se dio a imaginar lo que con ello había podido hacer la madre que le daba consuelo con tan poca cosa su amarga congoja se desciso en lágrimas y se acordó de los placeres del pobre olvidados por él a medida que fue conociendo estos placeres fue amándolos los amó porque amaba a su madre poco a poco fue viviendo cuanto le rodeaba y viendo todo lo que le rodeaba y habiendo sufrido de todo un poco se juzgó capaz de comprenderlo todo es una ventaja nada puedo decir a otras alegrías otros dolores parecerá que me burlo si os digo que a medida que pasaba el tiempo Valentín se volvía a la vez más sensato y más insensato y sin embargo es la pura verdad una doble existencia se desenvolvía en él si la avidez de su espíritu le arrastraba su corazón le detenía si buscando la paz se encerraba en su cuarto el vals de un organillo callejero pasando frente a su ventana lo trastornaba todo entonces salía y según su costumbre corría en pos del placer pero a su vez un mendigo encontrado al paso o una frase profunda cogida por casualidad entre la hueca palabrería de un drama de moda le dejaban pensativo y tornaba de nuevo la casa paterna se sentaba a trabajar y cogía la pluma pero su pluma en vez de escribir dibujaba distraída la silueta de alguna mujer cuya belleza le impresionó en el baile si la partida de amigos alegre reunida en casa de uno de ellos le invitaba a quedarse a cenar alzaba su vaso riendo y bebía copiosamente pero al registrar sus bolsillos ver que se le había olvidado la llave y recorzar que su madre le estaría esperando se excusaba y dejando a los amigos tornaba a aspirar el perfume de sus queridas rosas tal era el mozo inocente y sin seso tímido y valiente sensible y audaz la naturaleza le hizo rico y el destino le hizo pobre en vez de elegir entre uno y otro abrazó los dos estados y fue pobre y rico a la vez todo cuanto en él había de paciente reflexivo y resignado no podía triunfar de su amor al placer y ni sus momentos de mayor insensatez serán bastante a mancillar su corazón no luchaba contra su corazón ni contra el placer que le atraía así fue como hubo dos en él y vivió en perpetua contradicción consigo mismo lo que enseguida voy a de anostraros pero eso es falta de voluntad me diréis ah claro que sí no era precisamente un romano pero tampoco estamos en Roma estamos en París señora y se trata de unos amores felizmente para vos el retrato de mis heroínas será más breve que el de mi héroe van a entrar en escena volved la página de ellas os he dicho una era rica y otra era pobre ahora comprenderéis por qué razón a Valentín le gustaban las dos también creo haberos dicho que una era casada y otra era viuda la marquesa de Pants la casada era hija de un marqués y se había casado con otro marqués y lo que es mejor tenía una gran fortuna y lo que aún es muchísimo mejor gozaba de absoluta libertad porque su marido se hallaba en Holanda retenido por sus asuntos aún no contaba veinticinco años y se consideraba la reina de un pequeño reino al final de la calzada de Antín el cual reino consistía en un palacete de gran elegancia que se alzaba entre un patio señorial y un hermoso jardín postre capricho de su suegro que fue hasta morir gran señor y distinguido libertino a decir verdad la casa denunciaba los gustos de su antiguo dueño y más bien parecía propia para galantes aventuras y fiestas que para servir de retiro a una mujer casada y joven apartada del mundo durante la ausencia de su marido en medio del jardín había un pabellón redondo independiente de la casa con una pequeña escalinata y una sola y amplia estancia lujosamente dispuesta con femenil refinamiento la marquesa de Parmes tenida por virtuosa y discreta moraba en la casa y no iba jamás al pabellón sin embargo algunas veces se veía luz en él noble concurrencia convites como a tal corresponde pulidos pisaverdes y elegantes lechuguinos numerosos criados y en fin un tren de lujo y de opulencia era lo que encerraba el palacio de la marquesa la que con una educación perfecta había acrecentado sus dones poseyéndolo todo de todo disfrutaba sin aburrirse nunca la indispensable tía de estos casos la acompañaba a todas partes cuando se hablaba de su marido decía que estaba para volver pero nadie lo creía madame de la una y la viuda siendo muy joven perdió su marido y vivía con su madre de una pequeña pensión con grandes trabajos conseguida y apenas suficiente ocupaba un piso tercero en la calle del plato de estaño y se pasaba el día abordando junto a la ventana única cosa que sabía hacer como veis su educación había sido muy descuidada una salida era todo su patrimonio a las horas de comer sacaban una mesa de nogal relegada al pasillo durante el resto del día y por la noche extendían un armario cama de dos lechos aparte de esto todo el modesto mueblaje era objeto de una escrúpulosa limpieza madame de la una y gustaba a pesar de todo hacer vida de sociedad algunas antiguas amistades de su marido daban pequeñas reuniones a las que asistía ataviada con un traje de orcandí muy transparente como los pobres no gozan del veraneo aquellas reuniones íntimas duraban todo el año ser joven y guapa pobre y honrada no es un mérito tan grande como se cree pero es un mérito al decirnos que valentín amaba a dos mujeres a la vez no he pretendido decir que más sea las dos por igual podría salir del paso argumentando que amaba a la una y deseaba a la otra pero no quiero recorrer esas sutilezas que después de todo no significarían otra cosa sino que deseaba a las dos prefiero relatar sencillamente lo que pasaba en su corazón la causa de que comenzase a frecuentar estas dos casas fue únicamente la ausencia de los dos maridos nada tan cierto como que la apariencia de conseguir fácilmente una cosa aunque realmente no sea más que una apariencia seduce siempre a los pocos años valentín fue recibido en casa de la marquesa de parms nada más que porque ésta recibía todo el mundo para ello bastó que le presentase un amigo en cuatro a su entrada en casa de madame de luní también había sido cosa fácil aunque no tan rápida como valentín iba por todas partes la encontró en una de esas pequeñas reuniones de que acabo de hablaros la vio se fijó en ella la sacó a bailar y en fin un buen día encontró el modo de ir a su casa para llevarla un libro recién publicado que ella quería leer hecha la primera visita no se necesita un pretexto para volver y al cabo de tres meses ya se es de la casa eso pasa siempre y quien se admire de la presencia de un joven en casa de una honrada familia que con nadie se trata se admiraría mucho más si algunas veces llegases a ver con qué pueril pretexto había entrado en ella acaso os sorprendáis señora de la felicidad con que se prendaba el corazón de valentín en este caso todo fue por decirlo así capricho del destino durante el invierno había vivido según su costumbre tan desordenado como alegremente llegado el verano se halló sin provisiones igual que la cigarra al llegar el invierno todos se iban unos al campo otros a Inglaterra otros a los baños hay años de deserción general en que todos nuestros amigos desaparecen una bocanada sofocante se los lleva y de pronto nos encontramos solos si valentín hubiera sido más previsor y hecho lo que todos a su tiempo también como todos habría partido pero los placeres invernales le costaron caros y su bolsa vacía le retenía en París lamentando su imprevisión tan triste como se puede estar a los veinticinco años pensaba el modo de pasar el verano no en la abstinencia que debía sino a ser posible en el placer que necesitaba habiendo salido un día de esos que se ofrecen a la juventud propicios para todo y sin saber a dónde dirigirse pensó que sólo podía ir a casa de la marquesa de parmes o a la de madame de renu aquel mismo día visitó a las dos y como procedió con hartura se halló sin ocupación al siguiente y algunos más durante los cuales no pudo reanudar sus visitas se preguntaba cuándo le sería posible y recordando sin querer lo que habló con las damas en aquellas dos horas tan deliciosas la semejanza entre ambas que ya os he dicho y que él no había advertido hasta entonces le hizo sonreír con sorpresa las comparó en su mente detalle por detalle y cada una a su vez le hizo acrecentar o disminuir el amor a la otra la marquesa de parles era coqueta viva mimosa y divertida madame de lanú reunía también todo eso más no siempre sino únicamente en el baile y con menos ardor debido sin duda a su pobreza pero los ojos de la viuda brillaban a veces con ardiente llama que padecían concentrarse cuando aquellos se fijaban mientras que la mirada de la marquesa era como una viva estrella fugitiva son la misma mujer se decía a Valentín el mismo fuego llameando en la una con un alegre fulgor y cubierto en la otra de cenizas poco a poco las fue comparando recordó las blancas manos de la una deslizándose sobre el marfil del clavecino y de la otra reposando fatigadas en el regazo pensó en los pies y observó extrañado que iba mejor calzada la más pobre aunque se hacía por sí misma sus chapines vio a la dama de la calzada de Antín reclinada en un sofá aspirando la fragancia matinal del jardín con los brazos desnudos se preguntó si madame de la nube también tendría unos brazos tan bellos bajo sus mangas de indiana y no sé por qué se estremeció la idea de ver desnudos los brazos de madame de la nube pasó después al cabello y junto a los hermosos bulques negros de madame de Parnes se le aparecía la aguja de gancho que madame de la nube se clavaba en el moño cuando hablaba cogió con un lapiz y un papel e intentó dibujar la doble imagen que llenaba su imaginación a fuerza de borrar y tantear consiguió una de esas semejanzas lejanas que a veces satisfacen a la fantasía más que un fiel retrato obtenido el bosquejo se detuvo con cuál de las dos tenía más parecido no pudo decidirlo por sí mismo según el capricho de su imaginación tan pronto se parecía a la una como a la otra cuántos misterios encierra el destino se decía quién sabe pese a las apariencias cuál de las dos es más dichosa la más rica o la más hermosa acaso la que sea más amada no sino la que amé más qué harían si mañana se despertase cada una en el puesto de la otra valentín soñaba despierto y sin darse cuenta cien mil castillos en el aire se prometió ir a verlas al día siguiente y llevar su dibujo para compararlo con ella saber los efectos al mismo tiempo que añadía un trazo un bucle más un nuevo pliegue al vestido hizo los ojos más grandes dio mayor gracia a la silueta y volvió a pensar en el pie en la mano en los brazos desnudos y en otras mil cosas en fin estaba enamorado no es difícil enamorarse sino saber confesarlo a quien se ama al siguiente día muy temprano salió valentín provisto de su dibujo dispuesto a comenzar por la marquesa una ocasión providencial tan inesperada como extraña hizo que encontrase a la dama tal como se la imaginaría a la víspera mediaba el mes de julio junto al pabellón con una hermosa madreselva en flor al fondo sentada en un banco rústico sobre blandos cojines estaba la marquesa vestida con un sencillo peinador entre el que asomaba la blancura de sus brazos desnudos los ojos de un pastor de Virgilio la tomaran por una ninfa y ninfa pareció a nuestro amigo la blancura Isabel marquesa de Parnes le saludó con una sonrisa siempre a punto cuando se tienen los dientes lindos y le mostró con la mayor indiferencia un taburete distante de su banco Valentín en vez de sentarse en él intentó acercarlo y como buscase un sitio para ponerlo ¿a dónde vais? le preguntó la dama comprendió Valentín que se había precipitado demasiado y que la realidad no le obedecía tan deprisa como deseaba se detuvo y restituyendo el taburete a su primer lugar o acaso un poco más lejos se sentó sin saber qué decir ha de advertirse que un lacayo imponente de insolente y duro gesto en pie ante la marquesa ofrecía una taza de humeante chocolate que ella comenzó a saborear a pequeños orvos la presencia de aquel tercero la exagerada tensión que ponía a la dama en no quemarse los labios y el poco caso que por el contrario hacía de su visitante no era muy a propósito para alentarle valentín sacó solemnemente el dibujo y clavando sus ojos en matán de parnez examinó con atención ya el original ya la copia le preguntó la dama qué hacía y levantándose le dio el dibujo para volver a sentarse sin pronunciar palabra al pronto la marquesa entornó los ojos como buscando el parecido hizo después ademán de haberlo encontrado apuró el chocolate de la taza y cuando se fue el criado sonrió de nuevo mostrando sus preciosos dientes estoy favorecida dijo por fin lo habéis dibujado de memoria cómo os habéis valido para hacerlo valentín respondió que una faz tan hermosa no precisaba posar para ser copiada y que la había copiado de su propio corazón hizo la marquesa una ligera inclinación de agrado y acercó a valentín su taburete mientras hablaban de cosas indiferentes madame de parnez no dejaba de mirar el dibujo encuentro en él decía una cara que no es mi cara se diría que se parece a alguien que se parece a mí pero que no soy yo la que habéis querido retratar valentín enrojeció a pesar suyo y creyó descubrir que en el fondo era madame de lenú a la que amaba la observación de la marquesa le parecía un testimonio miró de nuevo el dibujo y a la marquesa y se puso a pensar en la viudita la que amo se dijo es aquella a quien más se parece este retrato puesto que mi corazón ha guiado a mi mano sea mi mano quien descubra mi corazón la conversación prosiguió se trataba creo de una carrera de caballos corrida el día antes en el campo de Marte estáis a una legua le dijo madame de Parnes Valentín se levantó y se acercó a ella qué hermosa madre selva dijo al pasar la marquesa tendió el brazo cortó una ramita en flor y se la ofreció graciosamente tomad le dijo guardarla y decidme si verdaderamente soy yo la que quisiste dibujar o si dibujando a otra resultó casualmente parecida a mí Valentín un poco envanecido en vez de coger la rama que le ofrecía la marquesa la presentó riéndose su solapa para que por sí misma se la pusiera en el ojal mientras la marquesa lo hacía gustosa aunque con algún trabajo él de pie ante ella contemplaba el pabellón de que os he hablado una de cuyas persianas estaba entreabierta ya recordaréis que madame de parnés pasaba por no ir a él jamás y hasta afectaba cierto desprecio por aquel saloncillo galante y rebuscado que juzgaba lugar pecaminoso Valentín creyó ver sin embargo que nada en él muebles ni damascos ofrecía la menor huella de polvo y que entre los muebles de estilo griego magníficos e incómodos como todo lo de la época imperio se destacaba en la penumbra un canapé evidentemente moderno no sé por qué le latió vivamente el corazón al sospechar que la bella marquesa utilizaba alguna vez el pabellón pues para qué había de estar allí aquel diván sino para sentarse en él cogió Valentín una de las blancas manos que le ponían la flor y se la llevó dulcemente a los labios sin que se sepa lo que pensó de ello la marquesa Valentín miraba el diván y la marquesa miraba el dibujo de Valentín sin retirar su mano que él retenía entre las suyas en la escarinata apareció un criado llegaba una visita Valentín soltó la mano de la marquesa y cosa bien singular ésta cerró bruscamente la persiana cuando entró la visita Valentín se turbó al ver que la marquesa escondía el dibujo disimuladamente dejando caer su pañuelo no podía admitir aquello tomó el partido más rápido y levantándole el pañuelo recuperó el papel madame de parnes hizo un ligero signo de extrañeza quiero retocarlo dijo en voz alta permitid que me lo lleve no insistió la marquesa y Valentín se fue con su dibujo a casa de madame de lanú madame de lanú estaba bordando en cañamazo y por todo el jardín tenía las flores que bordaba su traje a falta de otro de mañana era el mismo que siempre oscuro y sencillo sin los superfluos adornos de la riqueza más por un vano alarde de elegancia lucía unos pendientes de mal gusto y una cadena de oro pel añadid a esto el cabello en desorden y el cansancio de la labor constante y convendréis en que a primera impresión no ofrecía a la viuda nada a su favor en presencia de la madre sentada junto a ella no quiso valentín enseñar el dibujo que traía pero como al dar las tres la buena señora saliera para preparar la comida valentín halló el momento esperado sacó nuevamente el retrato e hizo la segunda prueba la viuda que no era un modelo de finura no se reconoció y valentín algo confuso se había obligado a explicarle que era ella la que había querido retratar al principio se extrañó pero luego pareció encantada y creyendo simplemente que se trataba de un regalo que valentín le ofrecía descolgó un pequeño marco de madera blanca que había sobre la chimenea para quitar de él un antiquísimo espantoso y amarillento retrato de napoleón y poner el suyo en su lugar valentín la dejaba hacer sin resolverse a contener aquel impulso de satisfacción pero la idea de que madame de parnes volviera a pedirle el dibujo le producía tan visible contrariedad que madame de lanú lo percibió y creyendo haber cometido una indiscreción se detuvo confusa con el marco en la mano y sin saber qué hacer valentín comprendiendo a la vez que había cometido una simpleza al enseñar un retrato que no podía dar en vano buscaba el modo de salir de aquel trance pasado un momento de turbación y de duda marco y papel quedaron sobre la mesa junto al napoleón destronado y madame de lanú reanudó su trabajo quisiera dijo al capo valentín que me permitiereis sacar una copia antes de quedaros con él soy demasiado impulsiva si tenéis el dibujo en algún aprecio lleváoslo que vuestro es pero supongo que no prenderéis tenerlo en vuestro cuarto ni enseñárselo a los amigos de ningún modo más lo hice para mí y no quisiera perderlo por completo y para qué de serviros y como decís no se lo enseñaréis a nadie me servirá para contemplaros señora y para hablar algunas veces a vuestra imagen de lo que no me atrevo a deciros a vos misma aunque esta obligada frase no fuese más que una galantería el tono en que fue dicha hizo levantar los ojos de la viuda miró al joven sin severidad pero seriamente Valentín ya temeroso de lo que había dicho acabó de turbarse bajo aquella mirada y doblando el dibujo se disponía a guardarlo en su bolsillo cuando Madame de Lanús se levantó y se lo quitó de las manos con un tímido y burrón atrevimiento él se rió y arrebatándole a su vez el papel exclamó y con qué derecho señora me quitáis lo que es mío es que no me pertenece no dijo ella secamente nadie tiene derecho a hacer un retrato sin consentimiento del modelo al decir esto se volvió a sentar y como Valentín la viera un poco agitada se acercó a ella más seguro de sí fuese contrariedad por haberla dejado ver la satisfacción que el dibujo le producía fuese disgusto e impaciencia la mano de Madame de Lanús estaba nerviosa Valentín que acababa de besar la de Madame de Parnés que no temblaba cogió sin reflexionar la de la viuda la cual ante la primera familiaridad que Valentín se permitía con ella se quedó asombrada pero al verle inclinarse y aproximar los labios a su mano se levantó le permitió sin la menor resistencia que pusiera un largo beso en su mitón y le dijo con gran dulzura siento mucho tener que dejaros pero he de ayudar a mi madre y sin darles tiempo a detenerla ni esperar respuesta le dejó a solas Valentín lleno de inquietud temía haberla ofendido y no pudiendo decidirse a marcharse esperó de pie a que volviese pero quien volvió fue la madre y al verla Valentín temió que su imprudencia le costase cara no sucedió así pues la buena señora sonriendo amablemente venía a serle compañía mientras que su hija repasaba su ropa para ir por la noche al baile aún estuvo algún tiempo en espera de que la linda le perdonase más al parecer la ropa debía ser mucho llegó la hora de retirarse y supo que tenía que hacerlo sin conocer su destino ya en su casa nuestro héroe no quedó muy descontento de la jornada como el cazador que levantada la pieza calcula la emboscada los enamorados calculan sus probabilidades y meditan su ataque así repasó Valentín en su imaginación una por una todas las circunstancias de sus dos visitas la modestia no era el defecto de Valentín empezó conviviendo consigo mismo que la marquesa era suya en efecto no hubo por parte de Madame de Parnes la menor sombra de severidad ni resistencia pensó sin embargo que por la misma razón pudo muy bien no haber tampoco más que una ligera sombra de coquetería hay damas muy hermosas de gran mundo que se dejan besar la mano como el papa su anillo ceremonia piadosa tanto más cuando que conduce al paraíso Valentín se dijo que acaso prometía más la timidez gazmoña de la viuda que cuando la marquesa consentía después de todo Madame de Lanoue no había estado muy severa pues no hizo más que retirar dulcemente su mano e irse a repasar su ropa al pensar en la ropa Valentín pensó también en el baile que aquella misma noche se celebraba y se prometió ir a él mientras se vestía paseándose por la estancia su imaginación se exaltaba iba a ver a la viuda iba a verla a ella con quien soñaba sobre la mesa había un carnet del bolsillo bastante feo que le tocara en una rifa cuya cubierta tenía muy bien guarnecido bajo cristal un mal paisaje de acuarela Valentín sustituyó habitualmente aquel paisaje por el retrato de Madame de Parnes o no me equivoqué quiso decir de Madame Lunu hecho lo cual se guardó el carnet en el bolsillo con el propósito de sacarle oportunamente y hacérselo ver a su futura conquista ¿qué diría? se preguntaba ¿qué responderé? volvía a preguntarse y rumiaba entre dientes algunas de esas frases preparadas de antemano que se saben por instinto y que jamás se dicen cuando tuvo la idea mucho más sencilla de escribir una declaración en forma para dársela a la viuda Pedro ya escribiendo ha llenado cuatro páginas todo el mundo sabe cómo palpita el corazón durante los instantes en que cedemos a la tentación de trasladar al papel un sentimiento acaso fugitivo es dulce y es peligroso señora atreverse a decir que se ama la primera carilla que escribió Valentín era un poco fría y demasiado inteligible las comas estaban en su sitio y los párrafos bien determinados cosas todas que prueban poco amor la segunda carilla era ya menos correcta en la tercera se apretaban las líneas y hay que convenir que la cuarta estaba llena de falta de ortografía cómo deciros el extraño pensamiento que se apoderó de Valentín al cerrar la carta escrita para la viuda era a esta a la que hablaba de su amor de su beso matinal de sus temores y de sus deseos pero al ir a poner la dirección advirtió releyendo el escrito que no se encontraba ningún particular detalle y no pudo por menos de sonreírse a la idea de enviar la carta a Madame de Parmés acaso sin darse cuenta hubo un secreto motivo que le impulsó a ejecutar la peregrina idea se sentía en el fondo incapaz de escribir a la marquesa otra carta como aquella y en cambio le decía al corazón que cuando quisiera podría muy bien redactar otra para Madame de Ranoux y aprovechando la ocasión sin más espera envió la declaración hecha para la viuda al palacete de la calzada de Antin la reunión en que Valentín había de encontrar a Madame de Ranoux se celebraba en casa de un notario llamado Adélis allí la halló como se esperaba más bella y coqueta que nunca a pesar de su cadena y sus pendientes vestía con gran sencillez un simple lazo de cinta tornasolada armonizaba con su hermosura y otro del mismo matiz lucía en su flexible y gracioso talle ya he dicho que era menuda morena de ojos grandes era también un poco delgada y diferente en esto de Madame de Bernoux cuya morbidez redondeaba sus líneas con un bello cendal alabastrino sirviéndome de una expresión de modisto que dará exacta idea de lo que quiero decir el conjunto de Madame de Lanoux estaba bien acabado es decir que nada en ella resaltaba del resto ni sus cabellos eran muy negros ni su tez muy blanca tenía en fin el aire de una criollita Madame de Bernoux por el contrario tenía sus mejillas con una ligera púrpura que hacía más vivo el brillo de sus ojos y nada tan admirable como sus espesos y negrísimos cabellos contrastando con su hermoso escote pero veo que igual que mi héroe pienso en una cuando he de hablar de la otra recordemos que la marquesa no iba a las reuniones del notario cuando Valentín suplicó a la viuda que le concediese una contradanza un estoy comprometida dicho secamente fue toda la respuesta que obtuvo nuestro libertino que se la esperaba fingió no haber comprendido respondió mil gracias y dio algunos pasos madame de lanú corrió tras él para advertirle su engaño en ese caso preguntó él al punto que turno me toca ella enrojeció y sin atreverse a negarse ojeó un cuadernito de baile donde apuntaba a sus parejas y le respondió vacilante este libro me equivoca hay en él una porción de nombre sin borrar y me confundo era la mejor ocasión de sacar el carnet con el retrato y valentín la aprovechó tomás dijo escribid mi nombre en la primera página de ese álbum así me será aún más querido esta vez madame de lanú se reconoció tomó el carnet escribió el nombre de valentín en la primera página y devolvídse todo le dijo muy tristemente es preciso que hablemos necesito deciros dos palabras pero no me es posible bailar con voz y se quise de valentín entró en una estancia inmediata donde se jugaba parecía excesivamente turbada y le dijo lo que voy a preguntaros acaso os parezca muy ridículo y yo misma comprendo que tendréis razón para juzgarlo así esta mañana cuando estuvisteis a verme me habéis cogido la mano añadió tímidamente no soy tan niña ni tan necia para ignorar que eso es cosa que no puede ofender a nadie ni significa nada en el gran mundo en ese gran mundo en que vos vivís lo que digo no es más que una simple cortesía pero nosotros estábamos solos si vos ni llegabais ni os ibais convendréis o mejor dicho comprenderéis que por amistad hacia mí se detuvo mitad temerosa y mitad avergonzada Valentín a quien este preámbulo causaba un mortal pavor esperaba que siguiese cuando una súbita ideal acometió sin reflexionar lo que hacía y cediendo a su primera intención exclamó lo ha visto vuestra madre no respondió la viuda dignamente no señor mi madre no ha visto nada al decir estas palabras comenzó la contradanza su pareja vino a buscarla y la viuda desapareció entre la concurrencia Valentín esperó impacientemente como supondréis a que terminase la contradanza al fin llegó el instante deseado pero madame de la no volvió a su sitio y aunque él hizo por acercarse a ella no pudo hablarle madame de la no no parecía dudar lo que le faltaba decirle sino pensar cómo decírselo Valentín se hacía mil preguntas y todas le conducían a la misma consecuencia quiere decirme que no vuelva más a su casa sin embargo semejante determinación por tan pequeño motivo le indignaba veía en ello más que una ridiculez veía en ello una severidad injustificada o una falsa virtud pronta a hacerse valer o es una mojigata o es una coqueta se dijo ya veis señora cómo se piensa a los 25 años madame de la no comprendía perfectamente lo que pensaba en Valentín hasta cierto punto lo había previsto pero al verle le faltaba valor no era su intención prohibirle por completo la entrada en su casa pero como todo lo que le faltaba de inteligencia le sobraba de corazón aquella mañana había presentido claramente que no se trataba de una galantería pasajera sino que la esperaba un serio ataque tienen las mujeres cierto instinto que le advierten la proximidad del combate las más se exponen a él porque se creen bien seguras o porque aman el peligro las escaramuzas amorosas son el pasatiempo de las bellas desocupadas saben defenderse y cuando quieren hayan ocasión de distraerse pero madame de lanú tenía mucho que hacer y en su sedentaria vida frecuentaba muy poco el mundo y trabajaba demasiado siempre con el hilo de la aguja que permiten a veces hacer soñar en una palabra era muy pobre para dejarse besar la mano no es que por el momento se creyese en peligro pero que iba a suceder si mañana Valentín le hablaba de amor y pasado mañana tenía que cerrarle la puerta y al día siguiente se arrepentía de haberla cerrado y mientras descuidaba su labor y si él al llegar la noche no había dado las puntadas necesarias más tarde os explicaré todo esto pero en todo caso qué decirle una mujer que vive casi sola está más expuesta que cualquier otra no debe ser más severa Madame de Lanú se decía que a riesgo de ser ridícula era preciso alejar a Valentín antes de que turbase su reposo así pues quería hablar pero aquella mujer él estaba allí y el derecho de presencia es la mayor de todos y el más difícil de combatir en un instante en que todos los motivos que brevemente acabo de indicar o se le representaron con mayor viveza se levantó Valentín estaba frente a ella y sus miradas se encontraron una oracía que el modo solitario y aparte reflexionaba y leía a su vez en los hermosos ojos de la señora de Lanú todos sus pensamientos a su impaciencia primera había sucedido la tristeza se preguntaba si en efecto era una gazmoña o una coqueta y cuanto más repasaba lo sucedido cuanto más examinaba el semblante pensativo y tímido que tenía frente a él más se sentía poseído de un cierto respeto se preguntaba si su atrevimiento habría sido más grave que él creía cuando Madame de Lanús se le acercó ya sabía él lo que iba a preguntarle quiso evitar la tal violencia pero la vio tan trémula y hermosa que prefirió dejarla hablar toda confusa se decidió por fin a explicarse el femenino orgullo tenía que sufrir en aquella circunstancia una ruda prueba había de demostrar que era sensible pero sin dejarlo ver había de decir que lo comprendió todo pero como si nada hubiera comprendido y había en fin de confesar lo último que confiesa una mujer que le temía y era tan poeril la causa de aquel temor desde sus primeras palabras Madame de Lanús y comprendió que no tenía otro medio de no parecer débil ni gazmoña coqueta ni ridícula sino siendo sincera hablo pues y todo lo que dijo podía deducirse a esto alejaos tengo miedo de amaros cuando cayó Valentín la miró con sorpresa y disgusto y placer indecible a la vez no sé por qué se llenó de orgullo siempre se apresura el corazón cuando llaman a él abría los labios para responder y cien respuestas se le ocurrían a un tiempo ante la presencia de la mujer que así le hablaba se embriagaba de emoción quería decirle que la amaba quería prometerle obediencia quería jurar la que jamás se separaría de ella quería mostrarle su gratitud por la felicidad que le daba quería hablarle de su dolor en fin mil ideas contradictorias mil tormentos y mil delicias se agolpaban en su alma y sobre todo se hallaba a punto de exclamar a pesar suyo pero me amáis mientras tanto en el salón bailaban un galop muy de moda se había lanzado algunas parejas que iban dando la vuelta al salón la viuda esperando aún la respuesta de Valentín se levantó una extraña tentación se apoderó de éste al ver pasar la vertiginosa y alegra caravana pues bien sí dijo os juro que ésta será la última vez que me veáis y diciendo así rodeó con su brazo el talle de Madame de Lanou sus ojos parecían decir por esta vez seamos aún amigos ella se dejó llevar sin decir palabra y pronto como dos pájaros volaron al compás de la música ya era tarde y estaba el salón casi vacío aunque en las mesas de juego había gran animación y es que como el comedor del notario comunicaba con el salón y aquellas horas se hablaba completamente de cierto las parejas llegaban hasta él y daban la vuelta a la mesa para poder de nuevo al salón y sucedió que cuando Valentín y la señora de Lanou pasaron a su vez al comedor nadie lo seguía y de pronto sin pensarlo se encontraron bailando a solas una rápida mirada alrededor convenció a Valentín de que ningún espejo ni puerta podía traicionarle y estrechando a la viudita contra su corazón sin decirle nada puso los labios en sus hombros desnudos el menor grito escapado a Madame de Lanou habría causado un escándalo afrentoso afortunadamente para el atrevido su pareja se mostró prudente pero no pudo mostrarse también con fortaleza y falta de fuerzas se hubiera caído si él no lo hubiera sostenido sostenida por él se dirigió al salón y al entrar se detuvo pudiendo apenas respirar apoyada en su brazo que no hubiera dado él por cortar los tatidos de aquel corazón trémulo pero la música acababa era preciso partir y Madame de Lanou no quiso responder a lo que Valentín pudo aún decirle nos engañaba nuestro héroe al sospechar si habría juzgado demasiado propicia la amabilidad de la marquesa estando aún al día siguiente a medio despertar le entregaron una carta concebida así poco más o menos señor no sé con qué derechos habéis permitido escribirme en términos semejantes de todos modos es una burla o una impertinencia y os devuelvo esa carta que nunca habéis debido dirigirme entregado todavía por entero un recuerdo más vivo apenas se acordaba Valentín de la declaración que enviara a Madame de Parnes dos o tres veces leyó la carta antes de lograr comprender claramente su sentido avergonzado al pronto de ella buscaba en vano qué responder se levantó y frotándose los ojos discurrió con mayor claridad le pareció que aquel lenguaje no era el de una dama ofendida Madame de Lanú no se habría expresado así releyó la carta que le devolvía a la marquesa y no encontró en ella nada merecedor de tanta cólera era una carta apasionada desatinada quizá pero sincera y respetuosa la dejó sobre la mesa y se prometió no volver a ocuparse de ella semejantes promesas no se cumplen mucho tiempo la velada de la víspera había dejado en el alma de Valentín profunda huella y acaso no hubiera vuelto a pensar en la carta si ésta en vez de ser severa hubiera sido tierna o simplemente cortés pero la cólera es contagiosa comenzó por limpiar su navaja de afeitar con la carta de la marquesa la rompió después y la tiró al suelo enseguida quemó su declaración luego se vistió se paseó grandes pasos por la estancia pidió el desayuno y siéndole imposible tomar bocado cogió en fin su chambergo y se fue a casa de Madame de Parnes le dijeron que había salido y queriendo averiguar si era cierto respondió está bien ya lo sé y atravesó el paso con decisión el portero iba tras él cuando Valentín se encontró a la doncella la abordó la llevó aparte y sin más preámbulo le puso un luis en la mano Madame de Parnes estaba en casa convino con la sirvienta para entrar que nadie le había visto y que entró en un descuido se internó en la casa atravesó el salón y halló a la marquesa sola en su alcoba le pareció todo hay que decirlo mucho más pacífica que se mostraba en su carta no obstante como os podéis imaginar le reprochó su conducta y le preguntó secamente cómo había llegado hasta allí él le respondió con naturalidad que no había encontrado ningún criado para hacerle anunciar y que venía a ofrecerle humildemente las más humildes excusas por su conducta ¿y qué excusas podéis darme? preguntó Madame de Parnes la palabra burla consignada en la carta de la marquesa vino casualmente a la memoria de Valentín y se le ocurrió tomar este pretexto para decir la verdad respondió pues que la insolente carta de que estaba quejosa la marquesa no había sido escrita para ella y que sólo por error se la entregaran como vos pensaréis muy bien no era fácil persuadir de tal error es posible decía él escribir un nombre y una dirección por burla no he de explicaros yo qué razón Madame de Parnes creyó o fingió creer lo que Valentín le decía después con más sinceridad que ella que ella esperaba le contó que estaba enamorado de una viudita que dicha viudita por la más rara casualidad se parecía extraordinariamente a la señora marquesa que la veía con frecuencia que la había visto al día antes y en una palabra todo cuanto podía decir de la viuda menos el nombre ciertos pequeños detalles que ya comprenderéis no es cosa rara que un enamorado novicio se sirva de fábula de este género para desahogar su pasión decir a una mujer que amamos en ella a otra que la es semejante en absoluto no es en verdad sino un medio novelesco que puede autorizarnos a hablarla de amor más yo creo se precisa para ello que la persona con la cual se emplean estratagemas parecidas ponga mi poco de buena voluntad lo comprendió así la marquesa lo ignoro más que el amor había guiado a Valentín la propia vanidad herida más que el amor la propia vanidad halagaba apaciguo a Madame de Pernes por ella acabó la marquesa misma haciendo a Valentín algunas preguntas sobre la viuda y extrañada por la gran semejanza de que le hablaba le dijo que sentía curiosidad por verla con sus propios ojos ¿qué edad tiene? le preguntaba ¿es más baja o alta que yo? ¿es distinguida? ¿dónde se le ve? ¿no la conozco? a todas estas preguntas Valentín respondía con la verdad hasta donde le era posible y en cada palabra su sinceridad tenía la apariencia de una indirecta linsonja no es ni más alta ni más baja que vos le decía como vos tiene una deliciosa gentileza como vos tiene un pie incomparable como vos tiene unos ojos hermosos y ardientes la conversación mantenida en este tono no digustaba a la marquesa escuchándole siempre atentamente pero con cierto indiferente descuido se miraba al espejo de reojo a decir verdad aquella insinuante táctica causaba gran extrañeza en Valentín no podía comprender aquella medio virtud y aquella medio hipocresía de una mujer que se ofendía por una palabra franca y lo permitía todo veladamente al ver las miradas que a sí misma se echaba en el espejo sintió deseo de decírselo todo el nombre de la viuda la calle en que vivía y el beso que le dio en el baile tomándose así completa revancha de la carta que le escribió la marquesa una pregunta de esta despejó el mal humor de Valentín le preguntó con tono burrón si podía decirle cuando menos el nombre de pilas de la viuda Julia replicó él rápidamente Julia había en su respuesta tan poca vacilación y tanta espontaneidad que convenció a Madame de Pernes un nombre muy bonito dijo desde aquel instante la conversación decayó entonces sucedió una cosa que acaso sea difícil de explicar y fácil de comprender cuando la marquesa creyó seriamente que aquella declaración que la ofendiera no era en realidad para ella pareció sorprendida y casi contrariada fuese que la ligereza de Valentín amando a otra en ella le pareciese demasiado fuese que se arrepintiera de haberse ofendido a destiempo ello es que mostró pensativa y lo más extraño coqueta y furiosa a la vez quería no haberle perdonado y buscando un modo de reír con Valentín se sentó al tocador desató la cinta que le ceñía al cuello y volvió a atarla pareció descontenta de su peinado y cogió un peine se arreglaba un bucle y se desarreglaba otro al retocarse el moño se le cayó el peine y por cogerle sueltó el pelo cuya hermosura a mata negra le cubrió los hombros ¿queréis que llame? preguntó Valentín ¿necesitáis que venga vuestra doncella? no vale la pena respondió la marquesa hundiendo el peine en sus cabellos impacientemente no sé qué hacen mis criados deben haber salido todos pues les prohibí esta mañana que dejasen entrar a nadie en ese caso dijo Valentín he cometido una incorrección y me retiro dio algunos pasos hacia la puerta e iba a salir en efecto cuando la marquesa que volvió la espalda aparentando no haberle oído le dijo dadme esa caja que está en la chimenea Valentín obedeció la marquesa cogió de la caja unas horquillas y dio fin a su tocado a propósito le dijo y el retrato que hicisteis no sé dónde lo tengo respondió Valentín ya aparecerá y si me lo permitís cuando aparezca y le haya retocado lo daré entró un criado con una carta que esperaba contestación la marquesa se puso a escribir Valentín se levantó y salió al jardín al pasar junto al pabellón vio que la puerta estaba abierta y que la doncella que encontró al llegar limpiaba los muebles curioso de examinar de cerca aquel misterioso retiro que se decía abandonado entró al verle la criada se puso a reír con ese aire protector que toma todo la callo después de una confidencia era una joven bastante bonita se acercó a ella deliberadamente y se dejó caer en un sillón no viene aquí vuestra señora alguna vez preguntó como distraído la confidente pareció dudar la respuesta y siguió su limpieza pero al pasar ante el moderno canapé de que ya creo haberles hablado dijo a media voz aquí se sienta la señora y por qué repuso Valentín la señora dice que no viene aquí nunca señor respondió la criada es que el antiguo marqués no os mováis hizo de las suyas en este pabellón que tiene mala fama en el barrio cuando oyen alcazara por aquí suelen decir será en el pabellón del marnés por eso se guarda la señora y qué viene a hacer aquí la señora preguntó de nuevo Valentín por toda respuesta la confidente se encogió ligeramente de hombros como diciendo poca cosa Valentín miró por la ventana si la marquesa seguía escribiendo mientras hablaba se había llevado la mano al bolsillo del chaleco la casualidad quiso que en aquel momento estuviese en plena vena de oro y una curiosidad caprichosa le pasó por la imaginación sacó un doble Luis que relucía maravillosamente al sol y dijo a su cómplice escóndeme aquí después de lo sucedido dedujo la doncella que Valentín no era mal visto por su ama para entrar autoritariamente en la casa de una dama hace falta cierta seguridad de ser bien recibido y cuando después de haberse internado por fuerza en sus habitaciones íntimas se pasa en ella media hora ya saben los criados a qué atenerse sin embargo la proposición era arriesgada esconderse para sorprender es una idea de enamorado pero no de amante por tentador que fuera el doble Luis no podía vencer el temor de ser de despedida pero después de todo pensó la criada cuando se está tan enamorado no se está lejos de acabar en amante quién sabe quién sabe si en vez de despedirme me lo agradecerán así pues aceptó suspirando el doble Luis y riendo se mostró una gran alacena donde se metió Valentín pero dónde estáis preguntaba la marquesa que acababa de bajar al jardín la criada respondió que Valentín había salido por el saloncito madame de Parnes miró a todas partes como para asegurarse de que se fue entró luego en el pabellón echó una mirada y salió tras haber cerrado la puerta con llave acaso penséis señora que os hago un relato inverosímil conozco gente de talento que sostendría muy seriamente que cosas así no son posibles en este prosaico siglo y que desde la revolución nadie ha vuelto a esconderse en un pabellón para esos incrédulos no hay más que una respuesta indudablemente han olvidado aquellos tiempos en que estaban enamorados Valentín al verse solo pensó como es natural si se pasaría allí hasta el día siguiente cuando después de haberlo examinado todo con solas y tapices hasta sacarlo brillo y quedó satisfecha su curiosidad se halló con gran apetito ante un azucarero y una garrafa ya os he dicho que la matinal epístola le impidió probar bocado pero en aquel momento no había motivo alguno para hacer lo mismo se comió dos o tres terrones de azúcar y se acordó de aquel viejo aldeano que al preguntarle si le gustaban las mujeres respondió mucho me gusta una buena moza pero más me gusta una buena chuleta pensaba Valentín en los festines de que al decir de su complice fuera testigo al pabellón y la vista de una gran mesa redonda que ocupaba el centro de la estancia de buen grado hubiera evocado los espíritus presentes a los pequeños festines del difunto marqués oh que bien se estaría aquí se decía de tertulia en una noche de verano con las ventanas abiertas cerrada las persianas encendidas las luces y la mesa servida dichoso tiempo aquel en que nuestros antepasados no tenían más que golpear con el pie en el suelo para hacer que apareciese una suculenta mesa y diciendo así golpeó Valentín con el pie pero nada le respondió más que el eco de la bóveda y la vibración de un arpa el ruido de una llave en la cerradura le hizo volverse precipitadamente a su alacena sería la marquesa o su dansella ésta podía ponerle libertad o darle al menos un poco de pan me acusasteis de novelero si os digo que Valentín no sabía en tal momento cuál de las dos deseaba que entrase quien apareció fue la marquesa a que venía la curiosidad fue tan grande que todo lo demás se desvaneció Madame de Parnese acababa de levantarse de la mesa había hecho precisamente lo que Valentín estaba soñando abrió las ventanas cerró las persianas y encendió dos bujías comenzaba a oscurecer dejó sobre la mesa un libro que traía dio algunos pasos tarareando una canción y se acomodó en el canapé a qué vendrá se repetía Valentín pese a la opinión de la criada no podía por menos de creer que iba a descubrir algún misterio quién sabe pensaba acaso espera alguien bonito papel haría yo si llegase a venir un tercero la marquesa abrió el libro al azar volvió a cerrarlo y pareció reflexionar Valentín creyó advertir que miraba hacia la alacena por la rendija de la puerta seguía todos sus movimientos cuando tuvo una extraña idea habría habría hablado la criada sabría la marquesa que estaba él allí esa es diréis vos una idea disparatada y sobre todo muy poco verosímil cómo cómo suponer que después de su carta advertida la marquesa de la presencia de Valentín no le hubiera hecho poner en la puerta o no le hubiera puesto ella misma cuanto menos empiezo por deciros señora que yo he hecho la misma reflexión que vos pero debo añadir para tranquilidad de mi conciencia que bajo ningún pretexto he de intentar poner en claro estas cosas hay quienes siempre lo creen todo posible y quienes jamás creen posible nada el deber de un historiador es relatar dejando que cada cual se divierta en pensar en lo que quiera todo cuanto puedo decir es que evidentemente la declaración de Valentín había disgustado a Madame de Parnes que probablemente no había vuelto a ocuparse de él que según toda apariencia le creía ausente que aún más probablemente había comido bien y que venía a echar la siesta al pabellón pero es lo cierto que comenzó por extender una pierna sobre el canapé y luego la otra que reclinó la cabeza en un almohadón cerrando los ojos dulcemente y que después de esto me parece difícil no creer que se durmiera sintió deseos Valentín de probar a hacerse pasar por un sueño como dice Falmont empujó la puerta de la alacena y un chirrido le hizo estremecerse la marqués abrió los ojos e incorporó y miró alrededor como supondréis Valentín no se movió y no habiendo vuelto a oír ni ver nada Madame de Parnes se durmió de nuevo Valentín avanzó de puntillas y palpitante el corazón sin respirar llegó como Roberto el diablo hasta la adormecida Isabela no es corriente reflexionar en tales circunstancias jamás Madame de Parnes estuvo tan bella sus entreabiertos labios parecían más rojos aún más vivo color pintaba sus mejillas y su respiración dulce y pausada movía suavemente su seno alabastrino cubierto de una blonda sutil no más bello de mármol de Carrara saliera el ángel de la noche bajo el cincel de Miguel Ángel de cierto aún ofendida una mujer tan bella sorprendida si debe perdonar el deseo que inspira sin embargo un ligero movimiento de la marquesa detuvo a Valentín ¿dormía? a pesar suyo esta duda le acobardaba ¿qué importa? se dijo y si es un ardis qué caprichosa locura porque ha de apagarme el amor al advertir que le corresponden hay algo más claro y menos comprometido para una mujer que dejar adivinar el engaño si duerme hay algo más bello que su sueño y si no duerme hay algo más encantador que su ficción mientras hacía estas reflexiones permanecía inmóvil mas no podía por menos de imaginar un modo de saber la verdad dominado por esta idea cogió un terroncito de azúcar que aún quedaba y escondiéndose tras la marquesa lo dejó caer en la mano sin que la marquesa hiciera el menor movimiento acercó una silla primero suavemente después haciendo ruido tampoco fue advertido por la dama extendió el brazo hasta el libro que madame de Parnes había dejado sobre la mesa y lo dejó caer al suelo creyó que esta vez la había despertado y se agazapó detrás del cánape mas tampoco notó el menor movimiento entonces se levantó y como la presión entreabierta exponía a la marquesa al relente la cerró con precaución comprenderéis señora que yo no estaba en el pabellón y que desde el momento en que la persiana se cerró me fue imposible ver nada más no hacía quince días de esto cuando Valentín al salir de casa de madame de la Nú se dejó olvidado su pañuelo en un sillón madame de la Nú recogió el pañuelo y habiéndose fijado casualmente en la marca vio una I y una P bordadas con toda delicadeza ¿aquellas no eran las iniciales de Valentín? ¿a quién pertenecía el pañuelo? el nombre de Isabel de Parnés no había llegado hasta la calle del plato de estaño y por consiguiente la viuda se perdía en vanas conjeturas examinaba el pañuelo en todos los sentidos y miraba una punta y luego otra como esperando descubrir en alguna parte el verdadero nombre de su propietario ¿y a qué? me preguntaréis tanta curiosidad por tan poca cosa con frecuencia se presta un pañuelo a un amigo que después le pierde esto no quiere decir nada ¿qué tiene de extraordinario? a pesar de todo madame de la nue examinaba de cerca la fina batista y su aspecto femenino la hacía mover la cabeza ella era muy entendida en bordados y el dibujo de aquel le parecía demasiado fino para pertenecer a un hombre un imprevisto indicio le descubrió la verdad por los piegues del pañuelo conoció que una de las puntas había sido anudada para servir de bolsillo y vos sabéis que este modo de guardar el dinero no es propio más que de mujeres ante aquel descubrimiento palideció y después de haber estado algún tiempo pensativa con los ojos en el pañuelo tuvo que utilizarle para enjugarse una lágrima que corría por su mejilla una lágrima diréis una lágrima ya sí señora estaba llorando ¿qué había pasado? voy a deciroslo más para ello es preciso retroceder un poco ha de saberse que dos días después del baile se presentó Valentina en casa de Madame de Lanou la madre le abrió la puerta y le respondió que su hija había salido en cuanto a esta le había escrito una larga carta recordándole lo convenido en su última entrevista y suplicándole que no volviese a verla apelaba a su palabra a su caballerosidad y a su amistad pero ni se mostraba ofendida ni hacía alusión alguna a lo sucedido durante el baile en una palabra Valentín leyó su carta de cabo a cabo y no halló en ella nada corto ni excesivo se sintió conmovido y acaso obedeciera a no ser por la última frase verdad que esta última frase había sido borrada pero tan a la ligera que se leía perfectamente a Dios decía la viuda al acabar su carta a Dios que seáis dichoso ¿qué significa señora decir a un amante desterrado que seáis dichoso? no es tanto como decirle yo no lo soy llegado el viernes dudó Valentín si ir o no a casa del notario a pesar de su poca edad y su poco juicio no podía soportar la idea de ser molesto a nadie no sabía qué decidir cuando se repitió de nuevo que seáis dichoso y corrió a casa de Adélis ¿por qué estaba allí Madame de Lanou? cuando entró en el salón nuestro héroe la vio poner una expresión harto significativa para quien juzgase por el gesto había en él cierta coquetería pero en el fondo nadie tan inocente y tan inexperta como Madame de Lanou al advertir el peligro no pudo atreverse a intentar su defensa pero no tenía las armas necesarias para resistir una lucha empeñada desconocía los hábiles manejos y los recursos siempre a punto con que una mujer experta sabe en cada momento atraer alejar o tener raya al amor y cuando Valentín le dio el beso en la mano ella se dijo he aquí un hombre peligroso de quien puedo llegar a enamorarme debo dejarle inmediatamente pero al verle en casa del notario ceñida la corbata la sonrisa en los labios entrando gallardamente con leve paso y acercándose a saludarla con un gracioso respeto a pesar de su prohibición la viuda se dijo he aquí un hombre más obstinado y más astuto que yo no me siento capaz de luchar con él y quien sabe si me ama de veras puesto que ha vuelto esta vez no le negó la contradanza que le pidió desde las primeras palabras Valentín vio en ella una gran resignación y una gran inquietud en el fondo de aquella alma recta y tímida había cierto hastío de la vida y aunque anhelando siempre el reposo sentía el cansancio de su constante soledad su marido muerto muy joven no la tuvo un gran amor más la tomó por ama de gobierno que por esposa y aunque no aportó dote alguna al casarse con ella hizo lo que se llama matrimonio de conveniencia y así fueron la economía el orden la vigilancia la estimación pública la amistad de su marido y en fin las virtudes domésticas lo único que Madame de Lanou conocía de este mundo tenía Valentín entre los invitados de Adélis la reputación que tiene todo joven cuyo sastre es capaz de deslumbrar en casa de un notario no se hablaba de él más que como de un elegante cliente de Tortoni y las damiselas y madimas cuchicheaban entre sí las historias del gran mundo que le atribuían en casa de una baronesa había entrado por una chimenea desde un quinto piso donde vivía una duquesa se había descolgado a la calle por una ventana sin hacerse el menor daño etcétera etcétera y todo por amor madame de la nube tenía muy buen sentido para no prestar oídos semejantes naderías pero quizás hubiera hecho mejor escuchándolas que suponiéndolas por algunas palabras sueltas cogidas al azar en este mundo todo es según el color de cristal con que se mira Valentín llevaba de ventaja a madame de la nube el conducirse como un colegial madame de la nube esperaba que le pidiese perdón para reprocharle su presencia allí pero como podéis suponeros Valentín se guardó muy bien si como ella le creía hubiera sido galán afortunado y experto en amores acaso no hubiera logrado lo que deseaba porque entonces ella le habría encontrado muy hábil y muy seguro de sí pero como al acercarse a ella temblaba tal prueba de amor unida a cierto temblor por parte de ella turbó a su vez a la viuda y aceleró su corazón a todo esto no hicieron la menor referencia a lo sucedido en el comedor del notario y los dos parecían haberlo olvidado pero cuando al comenzar el baile vino Valentín a invitar a la viuda hubieron de acordarse por fuerza me he asegurado Valentín que no vio en su vida un rostro más bello que el de Madame de Lanoue cuando la hizo tal invitación su frente y sus mejillas se cubrieron de un intenso rubor y toda la sangre de sus venas se agolpó en torno a sus grandes ojos negros como para avivar su llama intentó levantarse pronta a aceptar pero no se atrevió hacerlo del todo y un ligero escalofrío le recorrió la nuca que no estaba descotada como la otra vez Valentín la estrechaba la mano dulcemente como diciéndole no temáis ya nada he comprendido que me amáis ¿habéis pensado alguna vez en la situación de una mujer que perdona un beso que le robaron? desde el momento en que se propone olvidarlo es casi como si lo concediese Valentín se atrevió a reprochar su cólera madame de la nu se dolió de su severidad y del apartamiento en que la tenía hasta que acabó no sin titubeos hablándole de un jardinillo situado a espaldas de su casa lugar retirado entre espeso follaje donde no podían penetrar indiscretas miradas el rumor y la frescura de una cascada transparente protegerían sus palabras y la soledad del rincón protegería su amor ningún ruido ningún testigo ningún peligro hablar de un lugar semejante en la mundanal inquietud al compás de la música y entre el torbellino de una fiesta a una mujer joven y hermosa que os escucha sin aceptar ni rechazar pero sonriendo y dejando os que habláis a señora hablar así de un lugar semejante es acaso más dulce que hallarse en él mientras valentín se entregaba sin reservas la viuda escuchaba sin reflexionar de vez en cuando le oponía una pequeña objeción a sus deseos de vez en cuando fingía no escucharle más si se le escapaba una palabra le pedía enrojeciendo que la repitiese su mano presa entre la de él quería estar fría y móvil pero abrazaba y se estremecía la casualidad que protege a los amantes quiso que al pasar por el comedor volvieran a encontrarse a solas como la vez pasada valentín no pensó siquiera turbar el ensueño de su pareja y en lugar del deseo Madame de Lanoue vio en él el amor ¿qué más deciros? aquel respeto aquella audacia la estancia solitaria el baile la ocasión todo se reunía para seducirla entornó los ojos suspiró y no prometió nada he aquí señora ¿por qué razón Madame de Lanoue rompió llorar cuando se encontró el pañuelo de la marquesa? no porque valentín hubiera olvidado su pañuelo ha de creerse que no tuviese otro en el bolsillo mientras lloraba Madame de Lanoue vuestro amigo que lo ignoraba se hallaba muy lejos de llorar en un saloncito recargado de tallas y dorados como una bomboneta hundido en un gran sillón de damasco violeta después de haber comido bien escuchaba la invitación al vals de Weber y saboreando un excelente café contemplaba de vez en cuando el blanco cuello de Madame de Parnes esta en toda su hermosura y excitada como dice Hoffman por una taza de té bien azucarada tenía puesta su atención en sus divinas manos hay que decir en justicia que tocaba con gran perfección e ignoró quien merecía más elogios si el sentimental compositor alemán la inteligente pianista o el admirable clavecino de Herald que transmitía en sonoras vibraciones la doble inspiración que le animaba con la última nota se levantó Valentín y sacando un pañuelo de bolsillo dijo tomad el pañuelo que me prestaste y muchas gracias la marquesa hizo exactamente lo mismo que hiciera Madame de Lanou examinar la marca advirtiendo al tacto que aquel pañuelo era muy áspero para ella aunque el pañuelo apenas estaba abordado era lo bastante para denunciar su dueña a la marquesa que también era muy entendida dio algunas vueltas al pañuelo se lo acercó tímidamente a la nariz volvió a mirarlo y se lo arrojó a Valentín diciéndole os habéis engañado lo que me dais aquí pertenece a alguna doncella de vuestra madre Valentín que sin darse cuenta había cambiado el pañuelo de Madame de Parner con el de Madame de Lanou reconoció el de esta y se sintió ofendido por las palabras de la marquesa ¿por qué pertenece a una doncella? preguntó pero la marquesa se había vuelto al piano poco le importaba un rival que se sonaba en tela tan ordinaria reanudó su val e hizo como si nada hubiera oído aquella indiferencia molestó a Valentín dio unos pasos y cogió su chambergo pero ¿a dónde vais? preguntó Madame de Parnez a casa de mi madre a devolver a su doncella el pañuelo que me ha prestado os veré mañana tendremos música y espero que hagáis el placer de venir a comer no mañana tengo mucho que hacer Valentín seguía acercándose a la puerta sin decidirse a salir la marquesa se levantó y fue hacia él qué raro sois le dijo os gustaría verme celosa a mí de ningún modo detesto los celos entonces ¿a qué enfadaros? ¿por qué ese pañuelo me parezca digno de una criada? ¿tenéis vos la culpa? ¿la tengo yo? no me he enfadado por eso y me parece muy natural y al decir esto volvió la espalda Madame de Parnez se adelantó sigilosamente se apoderó del pañuelo de Madame de Lanoue y acercándose a una ventana que estaba abierta lo arrojó a la calle ¿qué hacéis? exclamó Valentín y se abalanzó para detenerla pero ya era tarde quiero saber dijo riéndose la marquesa hasta qué punto la estimáis y si sois capaz de bajar a recogerlo Valentín dudó un momento y enrojeció de despecho hubiera querido vengarse de la marquesa con alguna réplica mordaz pero como siempre sucede se ofuscaba la cólera Madame de Parnez se echó a reír graciosamente Valentín se caló el chapeo y salió diciendo voy a buscarlo en efecto en efecto durante algún tiempo estuvo buscándolo pero un pañuelo que se pierde es recogido enseguida y en vano Valentín recorrió dos veces la acera de punta a punta la marquesa desde su ventana seguía riéndose viéndole lo que hacía cansado al fin y un poco avergonzado se alejó sin levantar la cabeza fingiendo no percibirse de que le observaban pero al llegar a la esquina se volvió y vio a Madame de Parnez que ya no se reía y le seguía con los ojos anduvo sin saber dónde ir y maquinalmente tomó el camino de la calle del plato de estaño hacía una hermosa noche y el cielo estaba a raso la viuda también en la ventana había pasado el día tristemente necesito que me tranquilicéis le dijo en cuanto entró ¿de quién es un pañuelo que os habéis dejado aquí? gentes hay que sabiendo engañar no saben mentir ante aquella pregunta Valentín se turbó evidentemente y sin esperar su respuesta Madame de Lanou le dijo escuchadme ahora ya sabéis que os amo vos conocéis mucha gente y yo en cambio no me trato con nadie tan imposible es para mí saber lo que hacéis como fácil para vos conocer al detalle mis menores acciones si estas llegasen a preocuparos podéis engañarme cómoda e impunemente puesto que no puedo vigilaros ni dejar de amarros pero acordaos os ruego de lo que voy a deciros tarde o temprano todo se sabe y creedme que cuando esto sucede es muy triste Valentín quiso interrumpirla mas ella le cogió la mano y prosiguió no os he dicho bastante no es muy triste sino lo más triste de este mundo así como nada más dulce que recordar la felicidad nada tan horrible como apercibirse de que la dicha pasada fue un engaño habéis pensado alguna vez en lo que debe ser llegar a odiar a los que se ha querido concebís nada más cruel reflexionad en ello os lo aconsejo los que gustan de engañar a los demás y se enfanecen de ello creen tener cierta superioridad sobre sus víctimas superioridad bien fugaz que a qué conduce nada tan fácil como el mal un hombre a vuestros años puede engañar a su amante solamente por pasar el rato pero con el tiempo la verdad se descubre y qué queda una pobre criatura engañada se cree amada y es dichosa de vos ha hecho su único bien pensad lo que le espera si hacéis que llegue a aborreceros la inocencia de aquellas palabras habían convido a Valentín hasta el fondo de su alma os amo le dijo no lo dudéis os amo no quiero a nadie más que a vos necesito creeros respondió la viuda y si decís verdad jamás volveremos a hablar de lo que hoy he sufrido pero dejadme aún añadir algo que me es absolutamente preciso deciros yo vi a mi padre cuando tenía sesenta años descubrir de pronto que un amigo de su infancia le había engañado en un negocio encontró una carta en el que él mismo contaba superficie y se envanecía de la triste habilidad que le había proporcionado algunos billetes de banco con perjuicio del nuestro yo vi a mi padre leyendo esa carta con la cabeza baja estupefacto y abismado de dolor parecía tan avergonzado como si él mismo hubiera sido el culpable se enjugó una lágrima arrojó la carta al fuego y exclamó cuán poca cosa son la vanidad y el interés y qué horrible es perder un amigo si vos hubierais estado allí Valentín habríais hecho juramento de no engañar a nadie jamás Madame de Lanoue al decir esto dejó correr algunas lágrimas Valentín sentado junto a ella por toda respuesta la trajo hacia sí ella reclinó la cabeza en su hombro y sacando del bolsillo del delantal el pañuelo de la marquesa dijo es muy bonito y está muy bien bordado me dejáis que me quede con él su dueña no se percibirá de que lo ha perdido cuando se tiene un pañuelo así quedan muchos más yo solo tengo una docena y no son una maravilla me devolveréis el mío que os habéis llevado y que nos dará ninguna honra pero yo me quedaré con este para qué respondió Valentín si no habéis de usarlo sí amigo mío para consolarme de haberlo encontrado en ese sillón quiero enjugar con él mis lágrimas hasta que deje de llorar este beso las enjugará exclamó Valentín y tomando el pañuelo de Madame de Bernays lo arrojó por la ventana indudablemente es muy difícil que el hombre se conozca a sí mismo seis semanas habían transcurrido y Valentín seguía sin saber a cuál de sus dos amantes amaba más a pesar de sus momentos de sinceridad y los impulsos de su corazón que le llevaba al lado de Madame de Lanoue no podía resolverse olvidar el camino de la calzada de Antin a pesar de la hermosura de Madame de Parnays de su talento de su gracia y de todos cuando se placeres hallaba en casa de ella no podía renunciar al cuartito de la calle del plato de estaño el jardinillo de Valentín veía una tras otra a la viuda y a la marquesa paseando del brazo del joven y el murmullo de la cascada apagada de su monotonía los juramentos repetidos y traicionados siempre con el mismo ardor preciso será creer que la inconstancia gusta de los mismos placeres que la fidelidad muchas veces aún se oía alejarse el coche sin lacayos en que Madame de Parnays había venido de incógnito cuando Madame de Lanoue aparecía en la esquina cubierta de un velo encaminándose con temeroso paso a casa de Valentín que escondido tras de su reja sonreía tales encuentros y sin el menor remordimiento se entregaba al peligroso atractivo de la aventura es cosa infalible que acaben amando el peligro los que se familiarizan con él expuesto siempre a ver su doble intriga descubierta por un azar cualquiera sometido a la difícil situación del que constantemente ha de mentir sin traicionarse nunca nuestro temerario amigo se sentía orgulloso de aquella extraña posición y después de haber acostumbrado a ello su corazón acostumbró también su vanidad los temores que antes le acobardaban los escrúpulos que le detenían llegaron a serle queridos regaló a sus dos amigas dos sortijas semejantes consiguió de madame de lanú que en vez de su collar de orropel llevase una cadenilla de oro elegida por él y le pareció divertido hacer que la marquesa se pusiera el collar de orropel lo que logró un día en que aquella iba de baile esta fue sin duda la mayor prueba de cariño que le dio la marquesa madame de lanú ciega de amor no podía creer en la inconstancia de valentín pero había días en que de pronto se le aparecía la verdad clara e irrecusable entonces clamaba en reproches se deshacía en lágrimas y quería morirse pero una palabra de su amante le engañaba de nuevo un apretón de manos la consolaba y tranquila y feliz tornaba a su casa madame de pernés ciega de orgullo no quería descubrir ni saber nada y se decía será alguna antigua amante que no se atreverá a dejar y no se dignaba rebajarse pidiendo un sacrificio tenía el amor por un pasatiempo y los celos por una ridiculez además contaba con su belleza como con un talismán al que nada podía resistirse si recordáis señora el carácter de nuestro ere tal como intenté pintaroslo en la primera página de esta historia comprenderéis y acaso disculparéis su conducta a pesar de cuanto tiene de justamente vituperable el doble amor que sentía o creía sentir era por así decirlo la imagen de su vida entera buscando siempre los extremos y gustando a la vez los placeres del rico y del pobre hallaba en aquellas dos mujeres el constraste que quería y en un mismo día era realmente pobre y rico a la vez si a la caída de la tarde entre siete y ocho hubiera hicido a la venida de los campos elicios habríais visto dos hermosos caballos tordos arrastrando suavemente a trote corto un cupé enguantado de seda en cuyo fondo bajo una gran pamela una hermosa dama sonreía un guapo mozo recostado indolentemente junto a ella eran valentín y madame de pernés que se daban su paseo después de comer si por las mañanas a la salida del sol hubiere llegado casualmente hasta el precioso bosque de ronanville acaso bajo el verde amparado de un ventorrillo habríais visto a dos enamorados hablando en voz baja o leyendo juntos a la fontaine era valentín y madame de la nube que habían paseado sobre el rociado césped estuvisteis la otra noche en el gran baile de la embajada austriaca visteis en medio de un lúcido coro de damas y damiselas una de arrogante hermosura más cortejada y desteñosa que las otras visteis su turbante de oro cuyas plumas se balanceaban como rosas la por todos admirada la embellecida por su triunfo la que a pesar de todo parece entregada a un ensueño es la marquesa de parnés lo lejos de ella apoyado en una columna valentín la mira nadie conoce su secreto nadie puede interpretar su mirada ni adivinar el gozo del amante el reflejo de las arañas el ruido de la música los murmullos de los invitados el perfume de las flores todo le penetra todo le transporta y la radiante imagen de su amada le embriaga y le deslumbra hasta él mismo duda de su dicha y de qué tan raro tesoro le pertenezca en torno suyo oye decir qué mujer qué sonrisa qué elegancia y en voz baja se repite estas palabras ha llegado la hora de la comida un joven oficial enrojece de orgullo al ofrecer el brazo a la marquesa la rodean la siguen todos quieren acercarse a ella y solicitan una palabra de sus labios y ha sido entonces cuando al pasar junto a Valentín le ha dicho al oído hasta mañana qué inefable dicha en aquellas palabras sin embargo al día siguiente al anochecer Valentín sube a tiendas una escalera sin luz con gran trabajo consigue llegar al piso tercero y llama suavemente a una puertecita la puerta está abierta y Valentín entra Madame de la Nú sola ante una mesa trabaja esperándole Valentín se sienta junto a ella ella le mira le coge una mano y le expresa su gratitud porque aún la quiere sólo una lámpara alumbra débilmente la pequeña estancia pero bajo ella sonríe un rostro amigo tranquilo y cariñoso no hay para el testigo solicitos ni alabanzas de admiración mas Valentín no sólo no echa de menos el gran mundo sino que se ha olvidado de él la madre entra se sientan su sillón y hasta que den las diez han de escuchar su relato de otros tiempos acariciar el gato y despabilar la lámpara que se extingue algunas veces no hay más remedio que leerle un rato el folletín y Valentín al bajar el libro para cortar las hojas con su pie busca el de su amante otras veces hay que jugar con la anciana un piqué de ochavo a la ficha cuidando no hacer un juego demasiado bueno al salir de allí Valentín regresa a pie la noche anterior bebió champán en la cena talareando el soniquete del último minueto esta noche escribe versos a su amiga y por toda cena se bebe un tazón de leche la marquesa en tanto está furiosa porque Valentín ha faltado a su palabra y uno de sus soberbios lacayos de peluca empolvada le lleva una carta que trasciende a Smisque y está llena de tiernos reproches Valentín ha roto el sobre Madame de Pernest dice que viene la ventana está abierta hace una hermosa noche he aquí de nuevo a nuestro banal amigo convertido en gran señor de este modo siendo en cada instante otro diferente sabía sin ser jamás sincero decir la verdad y el amante de la marquesa no era nunca el de la viuda y por qué elegir me decía un día en que paseándonos juntos trataba de justificarse ¿por qué ha de ser necesario amar de un modo exclusivo? ¿puede censurarse que a mi edad me haya enamorado de Madame de Pernest? ¿no la admiran? ¿no la envidian? ¿no alaban su talento y sus encantos? el más sensato se apasiona por ella y por otra parte ¿qué pueden reprocharme porque me haya aprendado de la bondad la ternura y el candor de Madame de Lanoue? ¿no es digna de constituir la alegría y la felicidad de un hombre? aunque menos bella ¿no sería por sus cualidades una amiga inapreciable? y siendo como es ¿habrá en el mundo una amante más encantadora? entonces ¿de qué soy culpable queriendo a las dos y cada una por sí merece que la quiera? ¿y por qué no he de hacer feliz a una más que causando la infelicidad de la otra? ¿por qué la dulce sonrisa que a mi presencia brota en los labios de la linda viuda ha de brotar a costa de una lágrima derramada por la marquesa? ¿tienen a ellas la culpa de que el destino me haya puesto en su camino de que yo las haya acercado y de que ellas me hayan permitido amarlas? ¿y por qué ha de merecerla una más que la otra mi preferencia o mi abandono? ¿qué queréis que responda cuando Madame de Lanou me dice que su vida entera me pertenece? ¿es de rechazarla? desengañándola y dejándola descorazonada y triste cuando Madame de Pernet se sienta al piano para entregarse a la noble inspiración de su alma cuando siento elevarse mi espíritu exaltado por el suyo haciéndome disfrutar de una afinidad los más exquisitos goces de la inteligencia ¿he de decirle que se engaña y que es culpable de tan dulce placer? ¿he de cambiar en odio o en desprecio el recuerdo de estos ratos deliciosos? no amigo mío mentiría si dijese a una de las dos que no la quiero a que no la he querido antes preferiría perderlas a la vez que elegir entre ellas ya veis señora como el insensato hacía lo que todos no pudiendo corregirse de su locura pretendía dar una sensata apariencia por ciertos días a pesar suyo su corazón se negaba a seguir representando aquel doble papel procuraba aturbar lo menos posible la tranquilidad de Madame de Parnet cuyo orgullo a pesar de todo le obligaba a soportar más de un capricho esta mujer no tiene más que inteligencia y vanidad me decía de ella alguna vez también solía sucederle que al dejar a Madame de Parnet la ingenuidad de la viuda le hacía sonreír pareciéndole que ésta a su vez tenía muy poco talento y muy poco orgullo se lamentaba de su falta de libertad y tan pronto le daba por renunciar a visitarlas yéndose a comer solo en el campo con un libro bajo el brazo como maldecía cualquier casual circunstancia que hacía imposible concederle las entrevistas que les pedía en el fondo Madame de Lanús era su preferida pero ni él mismo lo sabía y esta rara incertidumbre quizá habría durado largo tiempo si una circunstancia insignificante al parecer no le hubiera iluminado de pronto sobre sus sentidos verdaderos corría el verano y las noches en el jardín eran deliciosas un día al sentarse la marquesa en un banco rústico cercano a la cascada se le ocurrió hallarle demasiado duro yo os regalaría un cojín dijo Valentín a la mañana siguiente recibió una elegante cauce especie de sofá para conversar dos personas semejante a los llamados vis a vis acompañada de un precioso almadón bordado de parte de Madame de Leparnes quizá recordéis que Madame de Lanús era bordadora un mes hacía que Valentín la veía trabajar constantemente en una labor como aquella cuyo dibujo le causara admiración no porque tuviese nada de notable pues era según creo una guirnalda de flores como la de todos los bordados del mundo sino por el encanto de sus colores además que hará una mano adorada que no nos parezca una obra maestra cien veces por la noche a la luz de la lámpara había seguido Valentín con sus ojos los hábiles dedos de la viuda corriendo sobre el cañamazo cien veces en medio de una conversación animada había detenido sus ojos contemplando a la amada con un religioso silencio mientras ella contaba los puntos y cien veces había interrumpido su labor y estrechando la mano fatigada la había infundido fuerzas con un beso Valentín ordenó que dejasen la salita que daba al jardín bajó luego a ver el regalo y al fijarse en el almohadón creyó reconocerlo lo cogió le dio la vuelta le dejó en su sitio y se preguntó dónde le habría visto antes estoy trascordado se dijo todos los cojines se parecen este no tiene nada de extraordinario pero de pronto una manchita que había en el fondo blanco atrajo su atención ya no había engaño el mismo Valentín había echado aquella mancha dejando caer una gota de tinta en la labor de Madame Delanoux una noche que estaba escribiendo junto a ella como podéis pensar aquel descubrimiento le sumió en una gran extrañeza es posible se preguntaba que pueda enviarme la marquesa un almohadón bordado por Madame Delanoux lo examinó de nuevo no hay duda son las mismas flores y los colores mismos reconoció su brillo y su manera de estar bordado lo palpó como para asegurarse de que no era víctima de una ilusión y se quedó perplejo sin saber cómo explicarse lo que veía no necesito decir que hizo mil conjeturas a cual más inverosímiles ya suponía si la casualidad habrá hecho que se encontrasen la viuda y la marquesa y que puestas de acuerdo le enviasen aquel cojín para mostrarle que habían desenmascarado superficie ya se decía si Madame Delanoux habría sorprendido su conversación con la marquesa y para avergonzarle cumpliría ella la promesa que la otra hiciera de todos modos ya se veía abandonado por alguna de sus dos amantes cuando menos después de haberse pasado una hora haciendo suposiciones resolvió salir de aquella incertidumbre y se dirigió a casa de Madame Delanoux que le recibió como de costumbre y cuyo semblante no expresaba más que cierta extrañeza verle allí tan de mañana tranquilizado al pronto por aquella acogida Valentín habló algún tiempo de cosas indiferentes pero dominado luego por la inquietud preguntó a la viuda si había concluido su trabajo sí respondió ella ¿y dónde está? prosiguió él ante aquella pregunta Madame Delanoux enrojeció turbada en la tienda respondió vivamente inmediatamente se repuso y añadió lo he llevado a que lo armen ya me lo traerán si mucho se había sorprendido Valentín al reconocer el almohadón se sorprendió mucho más cuando vio que la viuda se turbaba al hablar de aquel sin atreverse a hacer nuevas preguntas temiendo descubrirse salió enseguida y se fue a casa de la marquesa pero esta visita aún le aclaró menos sus dudas al hablar del cojín Madame de Parnes por toda respuesta sonrió e hizo un ligero movimiento de cabeza como diciéndole encantada de que os haya gustado nuestro inconstante amigo entró pues en su casa menos inquieto es cierto que cuando salió pero creyó que había soñado qué misterio o qué capricho del destino ocultaba aquel envío singular una borda un cojín y otra me lo regala una se pasa un mes trabajando en su labor y al acabar la pasa la otra a ser su propietaria no se han visto jamás y las dos están de acuerdo para jugarme una mala pasada de la que se creen bien seguras indudablemente la cosa era para dar que pensar y así Valentín buscaba en mil modos la clave del enigma que le atormentaba examinando el almohadón encontró las señas de la tienda en que lo habían comprado pegada en una punta había una etiqueta que decía el padre de la familia calle del fin en cuanto Valentín hubo leído estas palabras se creyó seguro de dar con la verdad corrió al almacén del padre de familia y preguntó si aquella misma mañana habían vendido a cierta dama un almohadón bordado dibujó el adorno y enseguida lo reconocieron a las preguntas que siguió haciendo para saber quién le había bordado y de dónde provenía le respondieron con gran reserva no recordaban la bordadora en el almacén había muchos objetos parecidos en fin no quisieron decirle nada a pesar de las vaguedades con que le respondió el comerciante Valentín comprendió muy pronto que en todo ello había un misterio que no sospechaba y que muchos ignoraban y es que hay en París un gran número de señoritas pobres que aun cuando en sociedad aparenten cierto rango y hasta cierta distinción a veces tienen que trabajar en secreto para poder vivir los comerciantes de este modo tienen hábiles obreras a poco coste más de una familia en cuya casa no obstante se dan test y reuniones viven estrechamente del trabajo de las hijas que constantemente están con la aguja en la mano pero como no sólo bastante ricas para poder llevar las prendas que cosen han de vender sus labores en tul para comprarse un humilde percal aquella que desciende de nobles antepasados y tiene un nombre y una cuna ilustres se dedica a marcar pañuelos esa que se muestra en el baile tan jovial tan ligera y coqueta mantiene a su madre haciendo flores de tela y esta otra de mejor posición procura el modo de ganarse algo para los caprichos de su toaleta y los sombreros de fantasía y los saquitos bordados puestos en los escaparates y comprados al pasar son la labor secreta y a veces santa de una mano desconocida pocos hombres se prestarían a esto y antes preferirían su orgullosa pobreza pocas mujeres se niegan a ello cuando lo necesitan y ninguna se avergüenza de hacerlo sucede también que una de esas laboriosas damitas se encuentra con una amiga de la infancia sumida en la pobreza como no puede socorrerla por sí la releva su modo de vivir la alienta le cita casos semejantes le recomiendan su almacén y le procura una pequeña clientela tres meses después la amiga vive contenta y a su vez presta el mismo servicio a una tercera estas cosas pasan todos los días sin que lo sepa nadie afortunadamente pues los que se avergüenzan del trabajo hallarían pronto el modo de deshonrar lo que hay de más honroso en este mundo ¿cuánto tiempo? preguntó Valentín ¿cuánto tiempo hace falta aproximadamente para hacer un hormadón como el que os digo y cuánto cobra por él la bordadora? señor respondió el comerciante para hacer un hormadón así hacen falta cerca de dos meses seis semanas por lo menos la bordadora pone la lana ya se sabe y como es consiguiente tanto como valga la lana es dinero menos para ella la lana ingresa siendo buena cuesta a diez francos la libra el cañamazo y los madroños cuestan quince francos para ese almodón hace falta libra y media o algo más de lana y habrán pagado por él de cuarenta a cincuenta francos cuando Valentín volvió a su casa al hallarse entre el almohadón lo que acababa de saber le produjo un efecto inesperado pensando que Madame de Lanou había empleado seis semanas en bordarle para ganar dos luises y que Madame de Pernes lo había comprado caprichosamente durante un paseo sintió una emoción conmovedora la diferencia entre el destino de las dos mujeres se mostraba ante sus ojos en aquel momento tan palpablemente que no pudo por menos detristecerse la idea de que la marquesa que estaba al llegar se sentase apoyándose en el almohadón y profanase con su brazo desnudo las huellas del llanto de la viuda se le hizo insoportable cogió el almohadón y lo guardó en un armario que piense lo que quiera se dijo este almohadón me da lástima y no puedo verlo aquí bien pronto llegó Madame de Pernes extrañándose no ver allí su regalo en vez de inventar una excusa Valentin respondió que no quería tenerle allí y que jamás lo usaría pronunció estas palabras bruscamente sin reflexionar lo que hacía ¿y por qué no? preguntó la marquesa ¿por qué no me gusta? ¿cómo no os gusta? esta misma mañana me habéis dicho lo contrario es posible pero ahora no ¿cuánto os ha costado? ¿qué pregunta? dijo Madame de Pernes ¿qué es lo que estáis pensando? ha de saberse que hacía unos días Valentin se enteró por la madre de Madame de Lanús de que ésta se hallaba muy apurada su casero era muy ávaro que amenazaba al primer retraso y le había dado un último plazo para pagarle su alquiler Valentin sin poder hacerle una oferta que ella no le habría dejado acabar no le quedó otro partido que ocultar su inquietud por lo que había dicho el dependiente del padre de familia era probable que el producto del almohadón no hubiese bastado para sacar a la viuda de su apuro la marquesa no tenía culpa de ello pero el espíritu humano es a veces tan absurdo que Valentin llegó casi a creer que Madame de Pernes había fijado el módico precio de su compra y sin fijarse en la inconveniencia de su pregunta dijo marcamente ¿os ha costado cuarenta y cinco francos y sabéis cuánto tiempo han empleado en él? lo sé y tanto más respondió la marquesa puesto que lo he hecho yo misma ¿vos? yo y para vos he tardado quince días ya veis si me lo debéis agradecer ¿quince días? se necesitan dos meses y dos meses de trabajo ha sido para una labor semejante si vos la emprendierais lo menos tardaríais seis meses en acabarla me parece que estáis muy enterados de estas cosas ¿a quién se debe vuestra experiencia? a una abordadora que conozco y que en verdad no se equivoca pues bien esa abordadora no os lo ha dicho todo ¿no sabéis que en estas labores lo más importante son las flores y que venden gañamazos ya preparados con el fondo relleno? así queda por hacerlo más difícil pero ya está hecho lo más posado y aburrido comprando de ese modo mi cojín no me ha costado cuarenta francos ni mucho menos pues el fondo no vale nada por ser labor mecánica para lo que no hacen falta más que la gana y las manos lo de labor mecánica desagradó a Valentín por eso no me gusta replicó pero ni el fondo ni las flores son obra vuestra pues de quién acaso de la abordadora que conocéis acaso la marquesa pareció dudar un momento entre la cólera y la risa optó por la risa y exclamó riéndose decidme pues o lo ruego decidme pues el nombre de la misteriosa amiga que os tiene también informado Julia respondió Valentín su expresión y el tono de su voz recortaron de pronto a Madame de Parnes que aquel día en que le habló de una viuda a la que amaba pronunció el mismo nombre y como entonces el acento de verdad con que le respondiera desconcertó a la marquesa vagamente recordaba la historia de aquella viuda tomada entonces como pretexto para hablar pero así repetido aquel nombre le pareció el de una seria rival si lo que me decís es una confidencia repuso no es galante ni correcta Valentín nos respondió comprendía que su primer impulso le había llevado demasiado lejos y empezaba a reflexionar a su vez la marquesa guardó silencio durante algún tiempo esperaba una explicación pero Valentín pensaba el modo de eludirla al fin cuando él decidiéndose hablar iba quizá a retractarse la marquesa agotada su paciencia se levantó bruscamente esto es una querella o es una ruptura le preguntó en tan violento tono que Valentín no pudo conservar su sangre fría lo que queráis respondió muy bien dijo la marquesa y salió pero los cinco minutos llamaron a la puerta abrió Valentín y se encontró la marquesa pálida y demudada bajo su mantilla y apoyada en la pared con los brazos cruzados tenía una intensa palidez y parecía pronta a caer desvanecida la tomó en sus brazos la sentó y procuró tranquilizarla le pidió perdón por su mal humor le rogó que olvidase aquella enojosa escena y se acusó de un acceso de irritabilidad sin causa alguna no sé qué me pasaba le dijo una mala noticia que he tenido me ha irritado sin motivo ninguno os he buscado disputa no penséis nunca en lo que os he dicho sino como en un momento de locura por mi parte no hablemos más dijo la marquesa vuelta y traedme el almohadón valentín obedeció de mala gana madame de parnes tiró el cojín al suelo y puso los pies encima aquello como podéis suponer no fue agradable a valentín frunció el entrecejo a su pesar y se dijo que después de todo se había prestado por debilidad a una comedia de mujer no sé si tenía razón y tampoco sé por qué pueril obstinación quiso la marquesa obtener aquel pequeño triunfo a toda costa no es la primera vez que una mujer y una mujer espiritual se ha negado a someterse en ocasión semejante pero puede suceder que le salgan más sus cálculos y que el hombre después de obedecer se arrepienta de su complacencia porque cuando el orgullo se interpone lo pueril se convierte en grave y surge la discordia por menos de un almohadón bordado mientras madame de parnés recobrando su gracia no trataba de disimular su alegría valentín no quitaba sus ojos del cojín que a decir verdad no se había hecho para servir de taburete contra su costumbre la marquesa había venido a pie y el almohadón rechazado enseguida hasta el centro de la estancia mostraba las huellas polvorientas del botequín que la marcara valentín levantó el almohadón lo sacudió y le puso en un sillón volvemos a pelearnos dijo sonriendo la marquesa creí que ya me dejabais hacer y que la paz estaba firmada ¿por qué manchar este almohadón que es blanco por usarlo y cuando se ensucie julia nos hará otros como él escuchad señora marquesa dijo valentín comprenderéis muy bien que no soy tan tonto que concede importancia a un capricho ni a una pagatela semejante si en verdad existe algún motivo que vos ignoráis para que me disguste lo que acababa de hacer lo más prudente es que no pretendáis profundizar yo no quiero saber si vuestro repentino desfacimiento ha sido real o fingido pero ya que habéis conseguido lo que deseabais no intentéis seguir adelante comprenderéis respondió madame de pernés que tampoco yo soy tan tonta que conceda esa pagatela más importancia que vos y si he insistido también comprenderéis que ha sido porque deseaba saber hasta qué punto es esto una pagatela sea más para responder os necesito saber si os impulsa el orgullo o el amor lo uno y lo otro aún no sabéis quién soy yo la ligereza de mi conducta con vos os ha hecho formar de mí una opinión que no quiero quitaros porque sé que nadie se la diréis pensad de mí como queráis y sedme infiel si ellos place pero guardaos de ofenderme acaso sea el orgullo lo que ahora os hace hablar así pero confesad que no es el amor no lo sé es cierto que sólo por detén no soy celosa como solamente reconozco a Messier de Parnese el derecho a vigilarme tampoco pretendo vigilar a nadie más cómo os habéis atrevido a repetirme dos veces un nombre que debisteis callar ¿por qué callarle cuando me lo preguntasteis? ese nombre no tiene por qué avergonzar a una persona a quien pertenece ni a la que lo pronuncia pues bien acabemos decidme de una vez Valentín dudó un momento no respondió no le diré por respeto a quien lo lleva no al oír esto la marquesa se levantó se arregló la mantilla y dijo con un tono glacial el coche debe estar esperándome acompáñame hasta él la marquesa de Parnese más que orgullosa era altanera acostumbrada de este niña a ver satisfecho todos sus caprichos abandonada por su marido mimada por su tía y adulada por cuanto la rodeaban su único consejero en medio de una libertad tan peligrosa era esta altivez nativa que triunfaba hasta de sus pasiones al llegar a su casa rompió a llorar amarcamente prohibió que entrase nadie y se puso a reflexionar lo que debía hacer resuelta a no sufrir más cuando al día siguiente fue Valentín a ver a Madame de Lanoue le pareció notar que le seguían así era en efecto y bien pronto supo la marquesa quién era la viuda como se llamaba donde vivía y las frecuentes visitas que le hacía Valentín no bastó con eso y quiso verlo por sí misma para lo que se sirvió de un medio que aunque pueda parecer poco inverosímil le dio el resultado que buscaba a las siete de la mañana llamó a su doncella y le hizo traer un traje de percal un delantal un pañuelo de algodón y un gorro blanco cuyos anchos volantes ocultasen su rostro lo más posible así disfrazada con un cestillo al brazo se dirigió al mercado de los inocentes era la hora en que madame de la luz solía ir a él y la marquesa no tuvo que esperar mucho tiempo sabiendo que la viuda se parecía a ella bien pronto percibió comprando cerezas ante un puesto de frutas una joven de su misma estatura ojos negros y maneras humildes se acercó a ella ¿es a madame de la nube a quien tengo el honor de hablar? sí señorita ¿qué queréis? la marquesa no respondió satisfecha su curiosidad poco le importaba dejar perpleja a la viuda echó a ésta una mirada rápida y curiosa la examinó de pies a cabeza dio media vuelta y desapareció Valentín no había vuelto a casa de madame de pernés cuando recibió de ésta una invitación impresa para un baile al que creyó debía ir por cortesía al entrar quedó sorprendido viendo que no había más que una ventana iluminada la marquesa estaba sola y le esperaba perdonadme le dijo la estratagema que he empleado para haceros venir creí que no me respondería y si os escribía pidiéndoos un cuarto de hora para hablar y necesito deciros algo a lo que os ruego me respondáis sinceramente Valentín incapaz de guardar rencor a nadie y en el que todo resentimiento nacía y moría con igual facilidad quiso dar a la conversación un tono jovial y comenzó a bromear sobre el supuesto baile ella le cortó la palabra diciendo he conocido a madame no os asustéis añadió viendo cambiar de cara a Valentín la he visto sin que sepa quién soy yo y de modo que no pueda reconocerme es guapa y en verdad se parece un poco a mí habladme francamente la amaba ella cuando me enviasteis aquella carta que habíais escrito para ella Valentín dudaba hablad hablad sin miedo dijo la marquesa será el único modo de probarme que me estimáis en algo pronunció estas palabras con tanta tristeza que Valentín se conmovió se sentó junto a ella y le contó fielmente cuanto había pasado en su corazón yo la quería entonces dijo para acabar y todavía la quiero esta es la verdad todo ha terminado entre nosotros respondió la marquesa levantándose se acercó un espejo se miró satisfecha de sí misma y continuó por vos he cometido la única culpa de mi vida en que no he pensado en nada no me arrepiento pero quisiera no ser yo la única para recordarlo se quitó una sortija con una gema engarzada en oro y dándosela Valentín le dijo tomad llevadla en recuerdo de mi amor esta piedra parece una lágrima y al ofrecerle su sortija quiso Valentín besarle la mano cuidado le dijo ella pensad que conozco a vuestro amante no lo olvidemos trampondo conozco a vuestra amante ah respondió Valentín a ella la amo todavía pero no sé sé que a vos os amaré siempre lo creo repitió la marquesa y acaso por eso me voy mañana a Holanda para reunirme con mi marido os seguiré exclamó Valentín no lo dudéis si dejáis Francia saldré al mismo tiempo que vos os libraréis muy bien eso sería perderme en vano intentaría volver a verme nada me importa aunque hubiera de seguiros a diez leguas de distancia así o probaré cuanto menos la sinceridad de mi amor y a pesar vuestro tendréis que creer en él pero si creo en él os lo aseguro respondió madame le parnés con una maliciosa sonrisa adiós pues y no hagáis esa locura tendió la mano a Valentín y entreabrió para retirarse la puerta de su alcoba no hagáis esa locura añadió el ligero tono y si por casualidad la hacéis escribidme unas letras a Bruselas porque desde allí se puede variar del rumbo la puerta se cerró tras de aquellas palabras y Valentín al verse solo salió en la mayor turbación no pudo dormir en toda la noche y al amanecer del día siguiente aún no había tomado partido alguno sobre la conducta que habría de seguir una carta bastante triste de madame de Lanú que recibió muy temprano le conmovió sin decidirle ante la idea de dejar a la viuda se le desgarraba el corazón pero ante la de seguir en posta la audaz y coqueta marquesa se estremecía de deseo mirando el horizonte le parecía oír el estrépito de las ruedas y cascabeles y todas las locas aventuras del pasado acudían a su memoria ¿qué os diré yo? pensaba en Italia en el placer en el escándalo de pasar de los un disfrazado de postillón y por otra parte su imaginación inquieta recordaba los temores de una noche le confesar ingenamuente a madame de Lanú que triste por venir iba a dejarla y se repetía las palabras de la viuda ¿tendré que aborreceros algún día? pasó todo el día encerrado y agotados todos los caprichos y fantásticos proyectos de su imaginación se decía ¿pero qué es lo que quiero? si he elegido voluntariamente entre estas dos mujeres ¿a qué esta incertidumbre? y si quiero igualmente a las dos ¿por qué me he puesto voluntariamente también en el caso de tener que renunciar a la una o a la otra? ¿soy un loco? ¿tengo mis razones? ¿estoy perdido o sincero? ¿me falta valor o me falta cariño? se sentó a la mesa y cogiendo el dibujo que en otra ocasión hiciera consideró atentamente aquel retrato infiel que se parecía a sus dos amantes cuando todo le había pasado en aquellos dos meses sacudió a su mente el pabellón y el sotabanco el traje de indiana y el blanco de escote las grandes cenas y los pequeños desayunos el piano y la aguja de hacer punto los dos pañuelos el almohadón bordado todo en fin lo recordó y cada instante de su vida le daba un consejo diferente no se dijo al fin no no es entre dos mujeres donde tengo que escoger sino entre dos caminos que he querido seguir a la vez y que no podían conducir al mismo fin la una es la alegría y el placer la otra es el amor cuál debo elegir cuál conduce a la dicha ya os dije al comenzar mi relato que Valentín tenía una madre a la que amaba tiernamente la madre entró en su cuarto estando insumido en sus pensamientos hijo mío le dijo esta mañana te he visto triste ¿qué tienes? ¿puedo servirte de algo? ¿necesitas algún dinero? si no me es posible hacer nada por ti al menos debo saber tus penas y consolarte gracias madre respondió Valentín pensaba emprender un viaje y me preguntaba qué nos hace más felices si el amor o el placer y había olvidado la amistad no saldré de mi patria y no quiero abrir mi corazón más que a la única mujer que merezca compartirla contigo fin no saldré